Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta conferencia primero agradeciéndole a este grupo de aquí, a Insumisa, que nos haya cedido el local para tener este encuentro y, por supuesto, a Carlos Barra por haber tenido el detalle de venir desinteresadamente, digamos, con su propio esfuerzo y, además, para trasladarnos su experiencia, sus múltiples experiencias en la defensa de la sanidad pública y contra la privatización, que desde hace muchos años venimos asistiendo y que en Madrid tuvimos un referente, un baluarte, las mareas blancas que se expromaron allí y que, afortunadamente, consiguieron doblegar aquel pulso enormemente peligroso y, además, digamos, fáctico de la comunidad, intentando, pues, privatizar casi toda la gestión hospitalaria y que se encontró, bueno, con unos movimientos sociales que lograron forjar una confluencia que permitió a la opinión pública poner en valor la sanidad pública en contraposición a las pretendidas mejoras de gestión que se vendía que iban a ofrecer la sanidad privada. Entonces, Carlos Barra es de las personas que estuvieron desde el primer momento en ese proceso y, además de esa lucha, digamos, en defensa de la sanidad y de la salud, pues, también tiene la, digamos, la otra faceta, entre comillas, de ser miembro de la directiva de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que también es otra de las batallas que venimos dando en cuanto a la defensa de los derechos de las personas en su relación con la vida y también, pues, con la muerte. Aquí en Sevilla, La Marea Blanca, estamos organizando también desde hace ya un par de años un movimiento social que se contraponga a lo que es la privatización, no en plan guillotina, como hicieron en la Comunidad de Madrid, sino con la metodología de la asfixia económica y el deterioro progresivo de la sanidad pública, que va provocando, digamos, un incremento en los conciertos y, sobre todo, un incremento de las pólizas de los seguros privados y, por lo tanto, un incremento de los beneficios a costa de la enfermedad de las personas, que es el concepto, digamos, primario o nuclear sobre el que radica la visión privada de la sanidad, es decir, la enfermedad como negocio. Por tanto, la conferencia, la charla que nos va a dar, nos va a permitir, digamos, contraponerla con nuestras propias experiencias y, después, en el debate, pues podemos plantearte también las cuestiones que nosotros hemos visto en esta experiencia que venimos teniendo aquí y que, lógicamente, van a continuar, porque esto es una estrategia de fondo, no es una respuesta puntual, sino que es una lucha que tiene que estar organizada a corto, a medio y a largo plazo. Bueno, Carlos, pues gracias y tienes la palabra. Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, agradecer que me hayas invitado a venir aquí. Vengo a traer un libro, un libro que yo recomiendo que lo leáis. Tiene un prólogo hecho por una persona que fue el artífice de la ley general de sanidad en su momento, en los años 80, que es Pedro Sabando, el doctor Sabando. Y ese prólogo merece la pena leerlo, porque ahí veremos por qué estas cosas no pasan de un día para otro, sino veremos, desde el punto de vista de explicación política, cómo fue y cómo ha seguido produciendo en todo el mundo, en todo el mundo civilizado, el declive de los servicios públicos. Por lo tanto, el prólogo del libro es una maravilla de leer, un prólogo largo, pero que merece la pena, es una joya para mí, porque explica muy bien, desde una persona que ha sido todo en la sanidad española, fue su secretario con Ernest Lluch, con el ministro Lluch, y luego ha sido ocho años, consejero de Sanidad de Madrid, cuando todavía no había transferencias, y por tanto es un teórico del sistema sanitario, tanto español como del resto de los sistemas sanitarios mundiales, muy, muy experto. Y luego el libro recoge una serie de artículos que son, yo lo definiría como una cronología de cómo yo he vivido como médico asistencial, yo he sido durante muchos años responsable sanitario, yo fui una de esas generaciones que, primero en la facultad y luego después en mi experiencia como médico interno y residente en el 12 de octubre, aquí está Manolo, que también estaba allí entonces, pues me comprometí siempre con un sistema nacional de salud, con un sistema público sanitario, mi espejo, donde yo me miraba era el Servicio Nacional Inglés, que era el modelo en el que creíamos la mayoría de generaciones de aquella época, y fui una de esas miembros de esa generación que cuando se produjo el cambio político en España en el año 82, pues pensamos y dijimos, nos llamaron, nos ofrecieron asumir puestos de dirección y hicimos la siguiente reflexión, bueno, si hemos estado diciendo que queríamos luchar para cambiar esto y ahora nos dan la oportunidad de poderlo hacer en un puesto que se nos ofrece, pues vamos a asumir el riesgo y vamos a asumir el reto. Y lo hicimos dejando de lado, pues una proyección profesional que teníamos, que generalmente era muy, muy prometedora. Éramos médicos jóvenes, que habíamos sido formados en hospitales grandes de Madrid, de Cataluña, de Andalucía, bien formados, que teníamos, por tanto, una proyección profesional como especialistas, amplia, yo soy especialista en otorrinolaringología, hubiera podido ser con toda seguridad, y no es ser muy presumido, sino ser muy realista, jefe de servicio en cualquier hospital de los nuevos de Madrid que se crearon entonces, el Ochoa, Móstoles, donde fui como médico adjunto y demás. Y asumimos ese riesgo para defender un modelo, un modelo que se había planteado en Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Europa fue devastada dos veces en poco tiempo por dos guerreras mundiales y parece que los responsables políticos asumieron que había que hacer algo para cohexionar la sociedad europea y para evitar que hubiera otro desastre. Y la mejor forma de cohesionar sociedades para mí es generar sociedades que tengan un estado de bienestar y, por tanto, sociedades que tengan un sistema educativo público que garantice que tenemos acceso a la educación todos, nazcamos donde nazcamos, tengamos lo que tengamos, un sistema sanitario público que garantice que nadie tiene que vivir con la incertidumbre de qué pasará si me pongo mañana enfermo, qué crédito tendré que pedir o qué casa mía tendré que vender para poder pagar lo que me pase, un sistema que ayude a la gente cuando necesitara, un sistema de servicios sociales. Y eso en Europa se consiguió. Y se consiguió durante prácticamente tres décadas. Y fueron cuando se desarrollaron los sistemas sanitarios públicos potentes. De dos modelos, un modelo que era el modelo bismariano de seguridad social, que tienen países como Alemania, como Francia, y otro modelo que a nosotros nos gustaba más y por eso la ley nuestra fue en ese sentido, que era el Servicio Nacional de Salud Inglés. Y así fue el nuestro establecido, con la particularidad de que como nuestra estructura organizativa del Estado es por comunidades autónomas, pues hubo que hacer una ley de general de sanidad, pero hubo que transferir a las comunidades autónomas la gestión de los servicios porque están sus estatutos de autonomía. Es un sistema, el nuestro, Nacional de Salud, que, digamos de alguna forma, era más complicado que funcionara desde el primer momento muy bien porque no era igual que el inglés, ni no era igual que el canadiense, donde era el Estado el que después enviaba a cada territorio una serie de, tanto de financiación como de objetivos a conseguir en el modelo sanitario. Dicho esto, por tanto, ¿qué pasó? Y cuando empieza a entrar en peligro la sanidad pública, no solamente en nuestro país, sino en toda Europa. Cuando se produce la contrarrevolución neoliberal en el año 71 con Margaret Thatcher en Inglaterra y con Ronald Reagan en Estados Unidos. Ese fue el momento donde realmente se empezó a poner en tela de juicio todos los sistemas públicos y, evidentemente, el sistema sanitario público en España y fuera de España. Porque en ese momento lo que se impuso a nivel mundial, y se sigue imponiendo hoy, por desgracia, es la política neoliberal. La política que vuelve a la economía como una economía nada más que para generar beneficios y donde al Estado se trata de impedir intervenga en ninguna faceta económica y tampoco intervenga en los servicios públicos o lo haga en la menor medida posible. Por tanto, ¿eso a qué nos llevaba? A que se permitía que el sector privado hiciera su entrada en los servicios públicos. En Inglaterra, la señora Thatcher destrozó el Sistema Nacional de Salud. Lo destrozó. Invitiendo, poniendo en marcha cuestiones que luego se han puesto en marcha en España y, fundamentalmente, en Madrid y en Valencia. Que son los mecanismos de colaboración público-privada que ahora diré brevemente porque me interesa más que me preguntéis luego. Pero, ¿qué ocurrió? Que esas medidas, esas medidas que hablaban de que un sistema público sanitario es inviable, no es sostenible, que hablaban que la gestión pública es ineficaz, no se puede hacer bien, esas ideas también captaron, también sonaron bien al oído de una parte de la socialdemocracia. Yo, de los que yo llamo, no socialdemócratas, sino socialliberalis. Y esa parte fue la que asumió en Inglaterra, en la tercera vía Tony Blair, donde Tony Blair puso mucho dinero para la sanidad, mucho, por tanto, no es cuestión de no poner dinero, sino que lo que no hizo fue garantizar que ese dinero fuera para las instituciones públicas. Y, por tanto, allí florecieron muchos los mecanismos de hospitales por colaboración público-privada. Y, por tanto, el presupuesto creció. Es verdad que Tony Blair y su gobierno laborista puso mucho dinero en sanidad, pero los beneficiados fueron las empresas y los truos privados sanitarios. Y, hoy día, el Sistema Nacional de Salud Inglés no es ni la sombra de lo que fue. Ni la sombra de lo que fue. En España, porque conviene, yo creo que conviene, soy de los que piensan que conviene conocer la historia, fundamentalmente para así no cometer errores que se cometieron antes, ¿no? Y el libro este pretende una cosa, yo lo decía lo que odia la biología de Medio de Madrid, pretende servir, si sirve para algo, que quien lo lea haga un ejercicio de memoria. En un país como el nuestro, donde la desmemoria es lo que prima, donde yo, como ciudadano español, no conozco bien la historia de mi país del último siglo, porque me la han ocultado, yo, cuando iba a clase de pequeño, todo se paraba en el año 1898, nunca me enteré mucho de la República y no me enteré nada de que haya pasado el golpe de Estado militar, pues tampoco conviene que nos olvidemos de lo que han hecho en España con la sanidad pública en determinados sitios. En todos los lados se ha recortado el servicio público, pero en algunos más que en otros. Y yo, la experiencia que tengo es del lugar donde se ha hecho de manera más salvaje, de manera más corrupta y con los peores resultados, que es en Madrid. Pero conviene recordar que cuando en España se puso en marcha el Sistema Nacional de Salud, digamos, como siempre en este país, es que tenemos mala suerte histórica, es que vamos a contracorriente. Aquí empezamos a poner en marcha el Sistema Nacional de Salud en el año 82, con el cambio de gobierno, cuando ya en Europa estaban triunfando las políticas neoliberales con la tacha en Inglaterra. Y por tanto es verdad que fue más difícil a los gobiernos españoles de aquella época poder invertir la relación que había, y aún así se consiguió. En los primeros años, yo creo que hay que hacer ahí un lapsus cuando llegó el Tratado de Mastit. Hasta el Tratado de Mastit, los datos están ahí, el Producto Interior Bruto Español aumentaba, pero también aumentó mucho el gasto público español en sanidad. Fue aumentando paulatinamente. Fue cuando llegó Mastit cuando eso se cortó. Y es que Mastit consagró una cosa que después hemos visto, que aquí se consagraba, con el artículo 135. Es que Mastit consagró que lo primero era la contención del déficit público. Y por tanto, contener el déficit público significa ni más ni menos que coartar la posibilidad de inversión en los servicios públicos. Y eso fue una cosa que tenemos que tener en cuenta y saber. Por tanto, saber que aquí empezamos a tener estado de bienestar cuando otros países ya lo tenían maravillosamente desarrollado y cuando además ya en esos países que los tenían muy fuertes estaba empezando a haber una cierta debilitación de esos sistemas por la política neoliberal de los gobiernos, fundamentalmente del gobierno de Malalestatche. Pero claro, en Francia, en Alemania, yo Francia la conozco bien porque mi familia ha estado exiliada allí y por tanto he ido con cierta frecuencia, aunque han recortado, como tenían tan buen sistema, todavía quedan muchas prestaciones. El problema es que en España tenemos hoy un estado de bienestar todavía en deble, todavía en deble, no lo llegamos a desarrollar del todo y cuando ha llegado una crisis los recortes lo han dejado en la mínima expresión. Es decir, tenemos un estado de bienestar titiritando porque no tenemos prácticamente sostén. En Sanidad se mantiene porque teníamos una estructura de instalaciones que venían del régimen anterior, del tema de la seguridad social, que hizo algo que otros países no hicieron y es que generó para dar cobertura a los asegurados, figura que hemos vuelto a recuperar ahora, asegurados, para darle atención, creo, todos los hospitales de la seguridad social. La estructura la tenemos, es verdad que ahora la tenemos bastante vieja, bastante obsoleta y bastante abandonada desde que han llegado los gobiernos del PP a las comunidades autónomas o al gobierno de España. Pero teníamos esa estructura, pero por ejemplo, otros pies y otros pilares del estado de bienestar ni siquiera se han podido desarrollar. Hablar en España de la ley de dependencias es hablar de una cosa que está en el papel, pero dependientes, dependientes que reciban la atención hay poquísimos. Se sigue muriendo todos los años gente que entregó el papel y todavía no le ha llevado a ninguna prestación. Por lo tanto, quiero decir que aquí era más difícil, teníamos un sistema más endeble y de paso hemos recogido ahora las consecuencias de una crisis importante que es verdad que no la generamos nosotros, es verdad que no tenía por qué haberlo pagado, la sanidad pública, pero que quien tenía que pagarlo no la ha pagado, que eran los bancos, y estamos pagando nosotros con un deterioro importante de esto. Dicho esto, dicho por tanto un poco el análisis histórico, ¿qué ha ocurrido? Que con gobiernos que defienden políticas neoliberales lo que ha hecho la empresa privada es entrar a saco en el sistema público. Y entrar a saco de una forma que digamos que de alguna forma contradice la definición que ellos dan de empresarios y de emprendedores, porque la gente que, estos gigantes que han surgido ahora, Quirón Salud, no han arriesgado nada, no arriesgan. Hacen una inversión y les ponemos lo que llaman ellos clientes en la puerta todos los días. Y si claro, yo si inauguro un bar, pero a mí me garantiza todo este barrio y que van a ir a mi bar todos los días, claro que yo invierto, pero sin ningún riesgo, porque sé que en poco tiempo lo voy a amortizar. Y por eso Capio, llamada Capio antes, ahora Quirón Salud, que tampoco es Quirón Salud porque es un fondo de inversión buitre alemán, pues lo que hacen es que están generando beneficios anuales de 3.000 millones de euros. Su consejero delegado, es un señor al que yo he conocido cuando era un señor normalito, está facturando al año para él, está ganando él 500 millones de euros. Es un señor que vive su familia en Londres y que puede ir todos los días y volver en un avión a Londres. Y todo lo hace porque su empresa, que es Quirón Salud, de la que es el consejero delegado, tiene garantizado en toda España, pero en Madrid mucho más, ingresos permanentes que le da la administración sin correr ningún riego. Eso ha pasado fundamentalmente en Madrid y Valencia, también en Cataluña. En Cataluña, con una diferencia, en Cataluña nunca se implantó mucho los hospitales de la ciudad social, allí no había hospitales de la ciudad social, hay tres en Barcelona, Belviche, Vallebrón y Can Ruti. No hay más, pero en Barcelona había una sanidad muy dual, muy rara, no es hospitales municipales que tienen un patronato, hospitales privados sin ánimo de lucro, como puede ser San Pablo o Barcelona y demás, pero allí, sin embargo, los gobiernos de Convergencia y Unión también han privatizado la sanidad y allí las aseguradoras privadas se han hecho de oro. En toda España se están haciendo de oro. Y ahora, ¿qué ocurre? Que cuando se intenta demoler un sistema de una forma tan brutal, pues a veces se pasa uno de frenada y hay una respuesta ciudadana. La ciudadanía española está muy dormida, en general. Para todo. Pero para esto también. Está muy dormida. En Madrid nos costó años sacar a la gente a la calle. Yo recordaba el otro día, en la presentación con Pedro Sabando, yo recordaba cuando en el año 97, recién gobernando el señor Arnal, y llegado ya el señor Núñez Fijó a Madrid, como presidente de Binsal, usted era el presidente de todos los hospitales no transferidos, ya inició una privatización sanitaria con las fundaciones sanitarias que había empleado su ministro Roma y Becaría en Galicia. Y yo recuerdo que en aquella época éramos 30 personas o 40 las que nos manifestábamos por el Paseo del Prado delante del Ministerio. Ha costado trabajo, pero cuando se hace tanta privatización, se vulneran tantos los derechos, al final la gente reacciona. Y en Madrid reaccionamos. Y reaccionamos bien. Hubo mareas blancas en los años 11, 10, 12 y 13, potentísimas, potentísimas. Éramos miles de personas saliendo cada domingo en Madrid para decir parece la privatización de la sanidad pública. Pero, siendo cierto algo que ha dicho antes Sebastián, que conseguimos parar, hay que decir que conseguimos parar. Lo que conseguimos parar es que terminaran de privatizar todo. Es decir, paramos que no pudieran privatizar 6 hospitales más y paramos que no pudieran privatizar la atención primaria, que era lo que pretendían. Pero no hemos podido parar lo que ya está privatizado. En Madrid hay en este momento 8 hospitales construidos por el mecanismo de PFI, que es financiación público-privada, donde una empresa o úter de empresa, porque ahí se reunían todas las grandes constructoras, se hacían una úter y se llevaban todos los hospitales. Así se construyeron 8 hospitales, donde la empresa construye el hospital, lo mantiene durante lo que dura el contrato, que son 30 años, y le pone todo el personal que no sea sanitario. Es decir, administrativos, el sanitario no. Y, por tanto, pone el mantenimiento de ese personal, las sillas, las... Y luego la administración pública pone médicos, enfermeras, todo lo que sea sanitario y la dotación sanitaria. Es decir, aparataje, todo eso lo pone. Así tenemos 8. Estamos pagando un canon anual tan elevado que, digamos, para poner un ejemplo que podéis entender, sería como 30 veces más caro que una hipoteca, pero no de ahora, sino de una hipoteca cuando estaba el interés al 11%, dentro de hace 20 años. Estamos pagando un dineral. Vamos a pagar por el hospital de Majadahonda de Puerta de Hierro, donde sabemos que su construcción, su mantenimiento en 30 años y la dotación que tiene que aportar estaría en torno a los 800 millones de euros, vamos a pagar cerca de 3.500. Es un negocio redondo. Es un negocio redondo. Por si eso no fuera suficiente, tenemos además ya cuatro hospitales que son de concesión administrativa. Es decir, allí ya no hay ni médicos de la seguridad social, médicos del servicio público, del Servaz en este caso, o del SAS aquí, ya no hay médicos que sean empleados públicos, ya no hay enfermeras que sean empleados públicos, ya no hay celadores, allí todos ya son privados. El hospital lo construye la empresa a la que se da la concesión. Pone todos los recursos, médicos, enfermeras, celadores, administrativos, compra todo el aparataje, incluido el médico. Y a cambio de eso, le pagamos un canon anual de tanto per cápita de una población que le asignamos. Decimos del hospital, por ejemplo, en mi hospital, al lado de mi hospital público, han puesto uno privado, que es el hospital Juan Carlos I, y ese hospital le hemos asignado a una población de 180.000 habitantes, pues a tanto por habitante al año, eso le tenemos que pagar. ¿Para hacer qué? Para hacer lo que dice su cartera de servicios. Y por tanto, ahí viene la segunda trampa que todavía encarece más lo que estamos pagando de más. Y es que, si llega algo que no esté en su cartera de servicios, o si llega algún enfermo que no le corresponda a lo que le hemos asignado, lo facturan extra. Y lo facturan, pero bien. Y esas facturaciones sí que las pagamos. Esas las pagamos. Las pagamos todos los madrileños en este caso. Sin embargo, cuando un enfermo que les corresponde a ellos va allí, no le gusta como le atienden, y va a mi hospital y yo lo veo, lo que no tenemos claro porque nunca nos lo han querido dar es que mi hospital le factura a esa empresa. Tenemos la sospecha fundada de que la administración no le factura. Y por lo tanto, todavía más corruptelas. El transporte de ambulancias prácticamente no paga ninguna. No paga ninguna que lo pagamos los demás. Y luego algo más grande. Estas empresas, en Madrid el gigante Giron Salud, hay otra que también es muy importante, HM Madrid, hospitales HM, Giron Salud es la más importante, tiene como hospital nodriza el hospital Fundación Jiménez Díaz. Vulgarmente en Madrid la llamamos siempre la concha, la Fundación Jiménez Díaz. Ese es el hospital nodriza. Es donde ellos tienen los servicios, digamos, de mayor nivel. Cuando un enfermo del hospital de Valdemoro o del hospital de Móstoles, que también es de Giron Salud, hay que operarle de una cirugía, de una neurocirugía, un problema cerebral, teniendo al lado el hospital 12 de octubre, ese enfermo no va al hospital 12 de octubre. Ese enfermo lo mandan directamente a la Fundación Jiménez Díaz. Que como ese enfermo no es de su área de influencia, hay que facturarlo al menos. Con lo cual, este año, ya ha salido publicado antes de ayer, la Fundación Jiménez Díaz tiene un convenio singular. Le hemos asignado en Madrid una población de medio millón de habitantes para ellos. Atienden a medio millón y tienen un convenio maravilloso. Les pagamos al año 220 millones de euros. Pero además, por esas cosas extras, ha salido publicado en el país antes de ayer que le vamos a soltar simplemente del mes de enero al mes de junio de este año 97 millones de euros más. Es decir, el negocio es redondo. Para que eso se pueda hacer, ¿qué tiene que pasar en el resto del sector público? Lo que está pasando. Tenemos en este momento hospitales en Madrid públicos emblemáticos que los conoce toda España. Han sido centros de referencia nacional. 12 de octubre, La Paz, Ramón y Cajal, que se nos están cayendo a trozos. Se caen a trozos. Cuando no hay una botella en la urgencia se cae el techo de un quirófano a trozos. Donde ya no podemos competir con la privada en tecnología de punta. Nuestros hospitales siempre fueron los mejores. Lo más gordo había que hacerlo allí porque teníamos los mejores profesionales y los mejores medios. Ya no. Ya en Madrid hay hospitales privados que tienen tecnología mejor que la nuestra. Mejor que la nuestra. Y ahora están afrontando estos días la marea blanca estatal que hemos reunido, nos hemos reunido en... Yo no he podido ir esta vez porque tenía que atender a mi sogra, pero se han reunido en Sala de Rioja. Está alertando sobre ello y ha presentado una propuesta al ministerio que parece que la va a contemplar con cierto cariño. Ahora en Madrid van a cargarse también lo que les quedaba, que es la atención primaria de salud. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues han empezado haciéndolo aduciendo la necesidad de conciliar la vida familiar y personal de los profesionales sanitarios reduciendo el horario de consultas. Y quieren que en Madrid los centros de salud a partir de las seis y media de la tarde ya no den consultas a nadie. Claro, eso se ha aprobado en diez centros pilotos, los van a llevar a cabo en todos si siguen gobernando. Yo espero que a partir del 26 no gobiernen. Y automáticamente ha sido una cosa casi de causa-efecto. Han aparecido anuncios en los periódicos donde por ejemplo en Getafe un hospital privado H&M también es muy potente va a construir un hospital un hospital y en su cartera y en su cartera de servicios pone lo han anunciado en prensa habrá consultas de atención primaria hasta las 21 horas. Es decir, es una forma de privatizar encubierto. El señor que trabaje o la señora que trabaje salga de trabajar a las seis de la tarde no le dé tiempo a llegar pues por una módica cantidad una policita que va de 130 euros al mes 140 los derivamos al sector privado para que pueda ir a que su médico de familia le vea a las ocho de la noche o a las ocho y media. Ese es el punto que habrán tocado en Madrid. Y como esto como bien dice aquí Pedro en el prólogo como esto no es una cosa de España estamos pegándonos con gigantes multinacionales estamos pegándonos realmente con los que están mandando ahora en este mundo. Habrá que hacer un planteamiento que tendrá que pasar desde mi punto de vista en una estrategia que contemple por lo menos como yo lo creo y como cuando lo hemos hecho dado resultado tres cuestiones. Una quien tiene que participar y que tienen que dinamizar la movilización son los ciudadanos no nos equivoquemos son los ciudadanos sois vosotros sois vosotros los que tenéis que tener capacidad para hacer una posición unitaria y eso como se hace pues en Sevilla y como en Madrid movimiento asociativo vecinal movimiento asociativo cultural hay que tejer el tejido social hay que conseguir que el tejido social se sienta se sienta incriminado en esto sienta que le van a quitar algo que es muy importante porque si no lo hace así cuando se dé cuenta ya será tarde segundo hay que conseguir buscar complicidades en quienes en quienes prestan el servicio y eso somos los profesionales enfermeras y hay que establecer complicidades digamos de unos planteamientos que tienen que tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro el profesional también está maltratado estamos maltratados no está tan mal trabajamos digamos atención primaria por lo menos en Madrid trabaja de estar con Sevilla me cuesta que en algunos centros también y Granada también porque he ido no puede ser que un médico de familia bien formado porque además están bien formados gente joven con ganas no puede ser mi hija yo tengo una hija médico de familia y una hija cirujano mi hija médico de familia en Madrid ahora está sacó plaza y está en Castilla de León ya es propietaria de Castilla de León pero en Madrid veía todos los días 50 enfermos no podía levantarse para ir al aseo no podía empezaba la consulta a las 3 de la tarde y terminaba a las 9 y media de la noche porque si quieres ver a un enfermo lo quieres historiar bien lo quieres ver bien lo quieres explorar automáticamente no te da tiempo de tal manera que ahora ha llegado a Valladolid y allí la demanda es menor y se quedan extrañados los pacientes porque aunque le vaya al paciente a pedir una receta mi hija dice póngase en la camilla que le voy a explorar y se quedan asustados porque no los exploraban si el médico de familia tiene que tener un currículo de cada una de las personas que tiene asignadas perfectamente identificado y si está yendo al hospital por algo lo tiene que tener en la historia para saber cómo lo tratan entonces los médicos están maltratados porque tienen mucha presión la enfermería no puede hacer lo que tiene que hacer se pasa todo el tiempo haciendo labores burocráticas o labores de curas pero no puede hacer realmente efemería comunitaria no tiene tiempo no puede hacerlo y eso era un objetivo de la atención primaria conocer la zona de salud un objetivo de los equipos de la atención primaria era hacer un diagnóstico de salud de zona tanto conocer su zona saber qué problemas hay y si hay alguna población que está mayor riesgo que otra eso es lo que tiene que hacer la atención primaria fue así como la creamos en el año 83 fue así como hicimos los centros de salud fue así como tuvimos que negociar con los médicos esos antiguos médicos de pueblo que se llaman médicos de APD tuvimos que negociar con ellos para que se entregaran en los equipos para que cambiaran su chip para que entendieran que los ciudadanos no es sólo atenderles cuando están enfermos es también enseñarles hábitos de vida saludables es hacer educación sanitaria es detectar problemas es ver si hay un problema de salud en una zona debido a que a unas aguas que están mal todo eso tiene que hacerlo el equipo de atención primaria contando con el apoyo evidentemente de los profesionales de salud pública y eso no se puede hacer cuando tienen esa presión ¿y por qué la tienen? pues porque no se ha hecho ni una medida adecuada para dotarlo de recursos adecuados faltan médicos de familia bueno, faltan porque ellos quieren tienen la posibilidad de hacer más plazas en el MIR y que vayan más médicos de familia no hay suficientes centros construyanse un objetivo tiene que ser y en Madrid lo hicimos lo pusimos en algún programa electoral apenas que nunca ganamos la gente de izquierda siempre ganó la derecha pero nosotros decíamos en los programas electorales que cualquier PAU nuevo residencial antes de que la familia llegue allá a vivir el primer día tiene que tener su instalación centro de salud en marcha porque no podemos hacer que la gente llegue en Madrid ha pasado a barrios nuevos como las tablas que están bastante lejos y que de pronto no tengan centro de salud y que tengan que ir a quienes se atiendan a 10 kilómetros eso hay que hacerlo y esa inversión no se quiere hacer entonces en Andalucía que creo yo que creo yo que puede pasar os ha llegado un gobierno que es un gobierno peligroso un gobierno que con que haga la mitad de lo que ha hecho en Madrid os va a poner perdonad en el disparadero porque no van a cambiar su posición Juanma Moreno está en el ministerio en Madrid por tanto ha sido copartícipe de la política del Partido Popular es verdad que no es de los halcones del PP es verdad no es de los más entre comillas no es Pablo Casado vamos para entender es algo más moderado pero ha bebido de la política sanitaria del Partido Popular y sabe por tanto que siempre que pueda va a privatizar yo no estoy diciendo que en Andalucía se haya hecho bien en el gobierno anterior no vengo a justificar a nadie porque no lo necesito yo soy de izquierda se he militado en el Partido Socialista muchos años pero no tengo que justificar nada a nadie cuando he hecho algo mal a alguien lo he dicho y aquí está puesto y aquí está criticado el Partido Socialista y otras fuerzas políticas de la izquierda no, no, no vengo a justificar eso Andalucía creo que ha hecho demasiados conciertos demasiados conciertos creo que que los conciertos nuestra ley de sanidad lo contempla lo contempla como que tienen que ser complementarios en tanto en cuanto el sistema público no sea capaz de pero el objetivo de un servidor público es que cada vez sea menos complementario es decir al igual que pasó con la educación yo viví los primeros años del modelo educativo cuando era ministro Maraval la educación concertada tenía un porcentaje pequeñísimo en los años del año 82 al año 86 inauguramos yo estaba entonces en Castilla-La Mancha como director inaugurábamos colegios públicos casi a uno por semana porque pretendíamos y ese era el objetivo que tenía este país para tener estado de bienestar que la educación pública fuera para todos y además con instalaciones adecuadas desgraciadamente incluso ya con gobiernos socialistas eso no se siguió haciendo y empezó a aparecer un volumen muy grande de educación concertada cosa que no garantiza una mejor educación lo que garantiza es que hay una dualidad de educación y la gente con menos posibilidades se queda atrás porque la gente que tiene más va al concertado que además le pagamos con dinero público y el concertado le puede dar una actividad extraescolar que pueda ser gratificante para el alumno le puede dar clases extraescolares interesantes para su formación pues en sanidad pasó lo mismo en sanidad la ley tiene que contemplar y contempla porque está en nuestra constitución que hay libertad de empresa eso es un mandato constitucional es un artículo de nuestra constitución por lo tanto claro que tiene que haber empresas que puedan hacer instituciones sanitarias privadas ahora la ley lo que dice es que el sector público para concertar con ellas primero tiene que utilizar correctamente bien y con la máxima eficiencia lo suyo y por ejemplo cuando sabemos que hay hospitales públicos que están funcionando a menos rendimiento y con camas cerradas están vulnerando la ley general de sanidad que dice si usted no puede atender a alguien porque realmente no da de sí hombre no podemos dejarle sin atención porque es un derecho constitucional de derecho a la salud entonces y ya el sector concertado pero además de eso el objetivo de la administración pública tiene que ser que la obligación nuestra es dotar a nuestro sistema de todos los recursos para que ese sector privado sea complementario en poquísimas cosas en poquísimas se queda en residual y desde el momento en que se instaura el modelo neoliberal lo que ocurre es lo inverso lo que ocurre es que el sector público no crece sino más bien se estanca y se queda más antiguo y el sector privado aumenta y por tanto no ya es que haya menos presupuesto sanitario es verdad que en la crisis Mariano Rajoy le ha pegado un hachazo de 8.000 y 10.000 millones de euros a la sanidad pública eso es verdad pero aunque no hubiera habido el hachazo lo que están haciendo ahora con el presupuesto sanitario es una cosa que yo llamo la reconversión sanitaria reconvierten el presupuesto si, si, tenemos aquí 10.000 millones de euros muy bien pero mire hasta que yo he llegado 8.500 iban para el sector público y 1.500 para el privado mire cuando yo llego dos años después el sector público tiene ya 6.000 y el privado tiene 4.000 y eso es lo que están haciendo ahora en Madrid ya lo han hecho en Valencia lo hicieron y ahora queda un capítulo podemos revertir eso porque sería porque no es cuestión solamente de quejarse es decir estamos muy mal y yo he dicho y hay que luchar contra ello con unidad de acción con unidad de acción de las fuerzas sociales de los profesionales y hombre y también tener la suerte de contar con un gobierno que sea minimamente progresista y que lo intente pero además hay que dar alguna respuesta ¿cómo podemos hacer esto? pues podemos iniciar un camino que nos permita primero hacerle difícil la vida al sector privado y segundo cuando los contratos vayan terminando decir ya de entrada hoy no renovaremos ningún contrato que esté dado por concesión y lo vamos a revertir para que vuelva al sector público yo espero que los gobiernos que salgan ahora en las comunidades autónomas que sean progresistas yo espero y diría fijaros casi que me conformo con que salga su presidente el que sea el primer día y diga yo aquí me comprometo con los ciudadanos que en esta comunidad autónoma no se vuelva a hacer un contrato con el sector privado me refiero de convenios o de concesiones o de construcción público-privada con que digan eso me vale como juicio de intenciones y segundo que me digan otra cosa y los contratos en vigor los vamos a vigilar con una lupa enorme para que si no lo cumplen y no lo cumplen en algún artículo fundamental entonces el mundo del derecho permite la rescisión permite denunciarlos y rescindir el contrato porque en Madrid yo aquí en varios artículos lo digo en Madrid exigimos al gobierno regional cuando puso en marcha estos hospitales que creara una unidad una unidad administrativa para controlarlos y la creó unidad se llama unidad central de gestión la publicó en su boletín oficial pero la dotó de pocos recursos bueno de uno solo una directora general que cobraba no tiene más recursos Comisiones Obreras planteó una denuncia ante la ante la inspección de trabajo porque en estos hospitales de concesión público-privada que ellos construyen y ponemos nosotros los médicos no en las concesiones pues denunció Comisiones porque había habido denuncia de los trabajadores que no se cumplían los contratos se incumplían bastantes cláusulas del contrato la inspección de trabajo hizo una inspección seria e hizo un informe y efectivamente se incumplían cosas yo publiqué varios artículos exigiendo a la Comunidad de Madrid que jurídicamente sus servicios jurídicos vieran si eso era motivo de rescisión porque atacaba al núcleo fuerte del contrato o si no cuanto menos una sanción porque si que era motivo de sanción de una sanción administrativa y dura no se hizo nada no se hizo nada ni se ha hecho nada no se ha hecho nada el Tribunal de Cuentas de Madrid pronto nada sospechoso de que seamos sea el Tribunal un órgano revolucionario e izquierdista porque más bien están personas que son más bien conservadoras el Tribunal de Cuentas demostró que los hospitales concesionados estos que van por concesión que ellos ponen todo en concreto el hospital de Valdemoro incumplía una cláusula que yo considero fundamental del contrato y es que el contrato dice si usted en algún momento por razones las que sean técnicas ha quedado usted sin la resonancia que se la ha roto tiene que hacer una subcontrata con alguien usted me tiene que pedir a mi permiso a mi comunidad autónoma a consejería y yo se la autorizo o no bueno el Tribunal de Cuentas hizo una valoración anual de los hospitales y vio que estos señores de Capio de Valdemoro de Quirozalud se llama así estos señores habían subcontratado a varios servicios médicos de entidades privadas no lo habían comunicado a nadie en la administración y sin embargo no pasó nada ese hubiera sido un motivo de rescisión de contrato grave porque usted está vulnerando una cláusula de contrato que es muy seria porque yo no sé a quien está mandando usted a los enfermos yo soy quien tiene la responsabilidad de garantizar la salud pública porque soy la consejería y yo he confiado en usted le he dado una concesión usted la ha ganado en concurso confío en usted porque a usted le puedo controlar ahora bien si usted me está derivando enfermos a otro sitio y yo no lo sé yo no sé dónde los deriva usted y si después hay algún problema el responsable subsidiario soy yo porque yo soy el que velo por la salud de todos bueno tampoco pasó nada en otro hospital el hospital de Fuenlabrada un hospital público se han mandado historiales de enfermos vulnerando la ley de protección de datos a un hospital privado se denunció lo denunciamos apareció en la prensa tampoco ha pasado nada todas esas cosas pueden pasar también aquí y yo sé que Andalucía no tiene una situación sanitaria buena tiene deuda sanitaria tiene instalaciones más bien antiguas muchas de ellas tiene procesos que hemos hablado antes bastante chocantes como lo que pasó en Granada muy chocantes muy chocantes muy chocantes tienen demasiadas externalizaciones eso que dicen ellos externalizaciones yo lo llamo privatizaciones pero por conciertos aquí sé que hay un grupo llamado Pascual y algunos más que finca han hecho bien caja pero todavía en Andalucía yo he visto algunas zonas básicas de salud y algunos centros que tienen una actividad que fue pionera en España muchas veces yo en el año 84 vine aquí a algunos centros de Granada a ver cómo estaban haciendo la atención primaria porque lo hacían muy bien lo hacían muy bien tanto que tengáis cuidado que el riesgo está ahí que el riesgo puede llegar que están esperando a que pasen las elecciones del 26 de mayo que cuando haya cuando haya presupuestos en Andalucía vais a poder ver ya lo que lo que están haciendo hoy me mandaba un hijo amigo mío yo soy miembro de la asociación de la recuperación de la memoria histórica y para digamos para sonrojo de no de vosotros como andaluces pero para sonrojo de la comunidad autónoma andaluza hoy esa asociación ha tenido que dar 2.500 millones de 2.500 euros de donativo y no tenemos un duro porque no recibimos ninguna subvención para que la web que tiene recogido los datos de la gente que está en las cunetas no se cierre porque la Junta de Andalucía le ha quitado toda su duro todos los nombres por tanto esas cosas van a pasar en Andalucía con un gobierno como el que tenéis ahora van a pasar y ojalá haya presión desde los municipios para que no pase por tanto yo creo y ahora espero que me preguntéis lo que queráis yo tengo y sí que lo hago sin ninguna duda y de manera clara y abierta el día 26 votar con cabeza votar bien y sobre todo no votar aquí no tenéis que votar no votar ni al Partido Popular ni a Ciudadano ni a vos porque no os van a hacer ningún favor no os van a hacer ningún favor el resto a quien queráis el resto a quien queráis pero esos dos no van a hacer ningún favor sinceramente ninguno 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 de ellos va a ser capaz de poner en marcha algo en Andalucía que pueda mejorar la sanidad pública y lo digo porque tengo la experiencia de saber cómo se hace en Madrid de saber cómo se hace en Valencia de saber cómo se hace en Galicia donde el Núñez fijó ese que parece un moderado y que va a dar el salto a la presidencia del PP en cuanto que termine el fracaso de Casado ese en Galicia tiene privatizado todo tiene permanentemente en la calle a la sanidad gallega que sale a la calle cada dos meses entonces pensar con cabeza si me apuráis un poco pensar por egoísmo yo defiendo yo he defendido siempre que para yo vivir a gusto tengo que tener una serie de cosas como seguras como claras yo tengo que tener claro y lo tuve yo no me dediqué nunca a la sanidad privada por tanto he vivido de un sueldo un sueldo bueno pero no sueldo nada más tuve claro que mis hijos tenían que tener un colegio garantizado lo tuve claro y mis hijos fueron siempre a un colegio público tuve claro que mis hijas si tenían capacidad y mi hijo si tenían capacidad y valían podían ir a la universidad y fueron a una universidad pública y muchos hijos de obreros han podido ir a universidades públicas y tienen ni carreras y hoy es muy frecuente encontrarte yo me encuentro al carnicero de mi hijo y está satisfecho porque su hijo es ingeniero informático y está en Estados Unidos ganando un pastón hoy día ya eso no es tan fácil hoy con las con las tasas universitarias que hay por lo menos en Madrid los hijos de obreros ya eso de ir más vale que con una carrera cortita y de las baratas porque si quieren hacer medicina que se olviden no pueden pagar esas tasas no dar sueldo para eso por tanto en sanidad yo quería estar tranquilo de que si yo me ponía enfermo me atendían si se ponían enfermo mis hijos me atendían si tenía la mala suerte de que mi madre tenía un cáncer la atendían bien si tenía la mala suerte de que había algo más serio la atendían bien perder eso es perder mucha seguridad es generar mucha intranquilidad en las personas es generar mucha incertidumbre y eso me parece malo porque eso no cohesiona a la sociedad y por tanto defender la sanidad pública no es que sea una cuestión solamente ideológica que lo es porque unos creemos en ella y otros no es ideológica pero es una cuestión además cívica defender la sanidad pública es defender algo que nos pertenece a todos y que nos da tranquilidad a todos porque la salud no es otra cosa que un derecho y es un derecho de ciudadanía y hay una característica que también quitará la derecha el carácter de universalidad de la asistencia ya lo quitó ya lo quitó la ley de sanidad del año 86 decía claramente que tenían derecho a la protección de la salud derecho constitucional artículo 43 y a la asistencia sanitaria todos los españoles y residentes en España y reside en España todo el mundo que vive aquí me da igual como viva y en qué condiciones vive aquí y hay que dar la asistencia yo publiqué un artículo en el diario El País que se llamaba yo seguiré atendiendo inmigrantes cuando pasó aquello y por eso no tengo ya cuenta en Twitter ni nada de eso y recibí una serie de insultos de algunos señores que me decían que como yo era tan bueno recogiera todos en mi casa no se trata de eso se trata se trata de garantizar que la sanidad y la salud es un derecho de ciudadanía por el hecho de nacer tenemos derecho a la protección de la salud y eso hay que garantizarlo en un país como el nuestro que pasa por ser la cuarta economía de Europa ahora y de las primeras del mundo si dinero tenemos mucho cuando a mí me hablan de crisis yo me echo a reír si no se hubieran llevado lo que se han llevado todos los de la Gürtel la Púnica la Lezo los que haya habido de los seres si no se hubieran llevado todo ese dinero aquí no hubiera habido crisis si en Madrid se calcula que lo que se han llevado los del Partido Popular está al pie de los 2.000 millones de euros si todavía no sabemos bien cuánto hay en el altillo del señor Granados se encontraron un millón de euros que era del Ikea se le había olvidado al Ikea dejarlo allí pero es que son millones y millones y millones de los que nos han robado lo que han robado los catalanes millones y millones no hubiera habido crisis en España luego no es verdad que no haya dinero y con esto concluyo el sistema sanitario público es viable es perfectamente sostenible solamente necesita dos cosas básicas para que lo sea primera cosa una financiación adecuada una financiación que mantenga en nuestro país un porcentaje del PIB para sanidad pública similar a la que hay en Europa en los países de nuestro entorno con los que nos queremos codear que es un punto punto y medio de PIB más y eso son 15.000 millones de euros y luego hace falta que haya una gestión eficiente que no se despilfarre que haya gestión correcta de lo público y eso se consigue generando en la gente que trabaja en los centros públicos lo que yo llamo una cultura de pertenencia yo cuando entré en el 12 de octubre muy jovencito Manolo lo recordará entonces tenía pelo llevaba pelo mularo y tal yo me sentía orgulloso de decir a la gente que conocía soy médico el 12 de octubre era un orgullo para mí era un orgullo cuando he sido director provincial y he sido director gerente de un hospital era un orgullo para mí decir es que soy director provincial del insalub que era una cosa de todos y cuando he vuelto a mi hospital como médico asistencial no he utilizado ninguna puerta giratoria el día que me cesaron al mes siguiente me volví a mi hospital sin pedir a nadie ningún favor me he sentido orgulloso de estar en un hospital público atendiendo gente ese orgullo por pertenecer a lo público lo tenemos que imbuir también a los profesionales de ahora que se sientan orgullosos porque tenemos ahora mismo profesionales muy buenos muy bien formados incluso mejores que en mi época muy bien formados que están desmotivados que están maltratados pero hay que recuperarlos y hay que darles un trato de afecto y de consideración que se sientan orgullosos de estar en lo público porque al fin y al cabo ser un servidor público le da a uno una cierta grandeza moral que mejor puedo hacer yo como médico que atender a la gente de mi país es lo que yo llamo ser patriota de verdad no otra cosa eso es ser patriota tratar bien a la gente de mi país y cada uno en el plano que le toca a mi me tocó como médico porque es mi profesión a otro le tocó como enfermero como Manolo en su profesión a que sea mecánico le toca a la mecánica y que trabaja como administrativo en la administración orgullo de pertenencia gestión eficiente por tanto yo le pediría a todos los gobiernos que salgan de estas elecciones autonómicas que miren con lupa a quien nombran en los puestos que miren con lupa a quien nombran en los puestos que nombren gente que tenga compromiso con lo público que aparte de que tengan que tener preparación para desempeñar un cargo que es importante que tengan compromiso con lo público porque en mi época en mi época de los compañeros que llegamos y que dejamos nuestra profesión por intentar mejorar nuestro país un porcentaje amplio hemos vuelto a nuestro trabajo y hemos demostrado que íbamos allí por servir por hacer mejor el país teníamos nuestra plaza asegurada de antes y hemos vuelto a ella pero también es verdad que ha habido un porcentaje pequeño pero lo ha habido que utilizaron lo público para adquirir conocimientos para hacer un cierto currículum y terminar luego en consultoras privadas esas puertas giratorias se deben de prohibir y no basta con que le pidan al ministro que esté cuatro años o dos años sin volver que luego además lo incumplen ahí está la señora Soraya de Santa María que no llevaba ni tres meses y se ha ido a un bufete privado no, no yo defiendo que hay incómodidad también en puestos de la administración sanitaria es decir si yo he sido gerente de un hospital público yo no puedo en cinco años tener un puesto en una cosa privada que dependa de la sanidad no puedo como mínimo cinco años como mínimo cinco porque ya en cinco años yo ya me habré quedado obsoleto y ya no me demandará nadie pero si yo dejo de ser hoy gerente del hospital Ramón y Cajal que he manejado veinte mil millones y de pronto al día siguiente me voy a una actividad privada yo no sé si me contratan porque soy muy bueno o porque voy a pasar toda la información que conozco que a ellos le viene muy bien por tanto eso sería lo que yo diría y el día 26 a votar con cabeza y a ver si puedo venir por aquí por Andalucía y me encuentro con que todos los municipios se tiñen de rojo ya que no se pueden tiñir de rojo desgraciadamente a la comunidad autónoma esperemos que la próxima vez se vayan se vayan yo sí claro se vayan porque no es bueno para los andaluces no por otra cosa y respeto a la gente que vota a esa gente la respeto el voto lo respeto lo que creo es que votan equivocados y como en España somos tan dados a equivocarnos y darnos cuenta es tarde pues ya está bien porque es que como decía la canción del cantante Vallecano las hostias siempre caen para los mismos y eso no está nada bien nada pues ahora os preguntan lo que queráis que yo encantado y luego una cosita y termino no me quiero llevar libros que pesan un montón de verdad y tengo 71 kilos son 12 euros y yo creo yo creo que merece la pena que lo leáis no fijar no tanto por lo que yo escriba que es una cronología que está bien creo que está bien porque es una cronología vais a ver como van dando pasos sobre todo el prólogo quien le interese la sanidad el prólogo del doctor Sagando es francamente una auténtica maravilla bueno vamos a comenzar el coloquio y se me había olvidado deciros que la organización de este acto además de la María Blanca también ha participado Sintonía Laica que no no había acordado decirlo está aquí Miguel Campillo y es justo decirlo porque han colaborado es más fue el primer contacto que tuviste para esta iniciativa entonces se trata simplemente de que se pide la palabra vamos hablando yo me voy a apuntar porque quiero me han venido cuando has dicho vine en el año 84 en ese año que fue cuando se hizo el mapa sanitario de atención primaria de la Junta de Andalucía yo conocía quizás tú conocieras también a la gente que estaba Esteban de Manuel era el director de la atención primaria pero había gente que eran que eran más a la izquierda del PSOE como por ejemplo José Manuel Aranda etcétera que entraron ahí y aquí tenemos testigos presenciales como el amigo Alfonso Romera y otros que estuvieron en esa primera Luis que estuvieron en esa etapa inicial que es verdad que despertó mucha ilusión pero como fue desmontándose progresivamente quizás recordaréis algunos aquel documento que sacó Griñán siendo consejero de salud no presidente todavía consejero de salud de la Junta de Andalucía que se llamaba Recursos Sanitarios en Andalucía yo lo tengo y ahí decía que era necesario un sector privado más potente para digamos complementar el sector público y ahí empezaron las primeras negociaciones con el grupo Pascual eso creo que fue por los años 90 Pascual la ha tenido corregirme si me equivoco porque yo a la gente que vino luego a Pascual la conozco muy bien Pascual estuvo aquí Agustín Ortega Limón que no se estuvo en Pascual yo Agustín Ortega Limón cuando yo era director provincial era secretario general de mi salud y luego vino por aquí también una persona que era de UGT con el que tuve grandes problemas González Tapias que lo recuerdo sí, sí, los conozco bien entonces ahí comienza ya un proceso desde el punto de vista político estratégico con Griñán pero es que paralelamente aquí se había hecho en ese 84 que me ha venido porque tengo el libro del mapa sanitario por ejemplo Sevilla la provincia tenía 14 distritos de atención primaria era una atención descentralizada donde cada distrito tenía sus zonas básicas etcétera de esos 14 distritos ¿sabéis ahora cuántos distritos de atención primaria hay en Sevilla? tres en Sevilla y provincia ha habido una concentración y cada uno con un hospital de referencia digamos de un modelo descentralizado sobre la atención primaria se ha basado a un modelo hospitalocéntrico pero es que como tercera cuestión está lo que ha referido él por ejemplo ese hospital de Bormujo es un hospital ¿cómo se llama en el sistema público-privado? construido y financiado por la orden de San Juan de Dios y ahí tiene el concierto no sé qué ¿cuánto? el consorcio es un consorcio una figura del consorcio no es un concierto ni concesión ni concesión es una especie de trauda de ley sí yo lo estoy haciendo el tema del personal ha contado con el enfermería y los médicos y los trauda de ley pero es que además en Cádiz sabéis que todo lo que es la línea de clínica Pascual ya tiene digamos un efecto de dominio sobre la estrategia de salud que le pone condiciones a la propia consejería pero es que ya lo último bueno lo último estoy dando flashes nada más son los falsos autónomos como mecanismo de precarización que se está dando en la privada dentro de la sanidad bueno o sea que hemos visto un proceso en los últimos 20 o 30 años que va como ha explicado Carlos digamos con una orientación que esto viene efectivamente de bastante atrás bueno pues entonces ir pidiendo el turno de palabra y vamos Carlos yo de lo que ha dicho Sebastián hay una cosa importante porque ha habido hablar de 17 distritos que luego pasan a 3 cuando Margarita Tachir hizo la contrarreforma en Gran Bretaña hablaba de que el dinero sigue al paciente no la derecha en España ha hecho una cosa mucho mejor en Madrid ya no hay áreas de salud lo que eran aquí distritos en Madrid eran áreas en Madrid había 11 áreas de salud ahora hay un área única y en el área única han invertido los términos es el dinero es el paciente el que sigue al dinero es decir el área única de Madrid que ha sido la herramienta clave para derivar dinero al sector privado es lo siguiente crean el área única donde con la falsa con una falsa libertad de elección que luego no se da porque si tú pides que te vea el doctor X de la Ramón y Cajal olvídate no te ve pero si hay libertad de elección en el papel con la falsa idea de eso el área única se crea todo Madrid es un área se crea un centro de llamadas para derivaciones que se llama el call center el centro de llamadas y lo que ocurre es que entonces el dinero se lo ponen allí y el paciente lo envían entonces en mi hospital hoy todavía pasa hoy yo estudio allí trabajando le pido a un enfermo un escáner o le pido una resonancia y entonces la secretaria de mi servicio le va a citar para darle la cita y le aparece en el ordenador primer lugar clínica Rosario privada segundo lugar San Juan de Dios privada tercer lugar Quirón Salud privada y en quinto lugar aparece mi hospital y entonces le dice la secretaria le dice al señor en cuestión mire en la clínica Rosario le pueden ver mañana en la clínica Quirón le pueden dentro de cinco días en el hospital y entonces dice y aquí que es donde me ve el médico me acaba de ver el doctor aquí un mes y medio y mucha gente obviamente que está asustada al privado entonces ahí es el paciente el que sigue al dinero más las tachas es al revés el dinero sigue al paciente aquí es así aquí ponen el dinero allí y el paciente lo deriva con lo cual en Madrid que es una una comunidad pues amplia pues yo trabajo en Móstoles pues hemos visto viejitos que han tenido que hacerse pues 20 y tantos kilómetros para ir al centro de Madrid a que hagan una resonancia también eso se llama de regular que también es una es una condición sine qua non del modelo neoliberal la planificación sanitaria en los sistemas de salud se hace mediante un proceso que se llama de planificación lo que tú has dicho antes eso en cada provincia lo hicimos con los responsables correspondientes y la planificación se pone a hacer un mapa sanitario con zonas básicas áreas de influencia servicios de referencia y tal bueno eso no lo quiere la derecha porque entonces está ordenado los servicios quiere la deregulación bueno lo quiere en todo la deregulación porque la deregulación es el caos y en el caos ellos mandan a la gente donde quieren bueno ha pedido la palabra a Carlos José Antonio Benito Eva Eduardo bueno Carlos bueno gracias por la intervención es interesante lo de la presentación en Madrid porque ha supuesto esa objecima de la defensa contra el sistema sanitario público lo más corto que le ha ocurrido el sistema sanitario en los últimos años y segundo más con la violencia y los dos casos creo que se da desde fuera no sé qué impresión que se va a preguntar un febrero público ya están describiendo algunos agudistas cuando se introduce esta colaboración público-privada uno pone el aparato y otro pone el trasero pues ahí también lo que llaman el secuestro del supervisor no sé si habéis hablado de ese concepto es chantajear básicamente pero que hay un malicia y no lo que va a decir cuando hay déficit o lo que sea esto me paga 5 millones de euros o tengo que cerrar mi interés una cosa privada y si tengo pérdida cierro el quiebro y dejo 200.000 personas sin cobertura básicamente eso lo que llaman secuestro del supervisor y otro punto hay que decirte porque si conozco mejor el sistema sanitario de Andalucía la deriva de los últimos años desde Pablo Rece ahora ha llovido mucho tanto como desde Pedro tolando a Laschetis pues ha llovido también aquí un montón y aquí ha habido una desmonté muy sutil social-liberal porque el perro y por lociero cogea de ese lado y ha habido externalizaciones brutales con cierto y sobre todo lo peor una caída enorme del gasto sanitario por ahí no está relacionado con el partido que sostiene el gobierno porque se introducía que estamos en 1100 y pico euros y en Extremadura con el PSOE es más de 1500 sí sí también no habremos izquierda derecha de izquierda de derecha y ya está bueno yo miro más cosas miro como tú dices la lupa y no es lo mismo Extremadura de Andalucía pero el mismo gobierno lo hicimos para estar bueno aquí está el 4 o menos con el 7 pero no ha de tiempo en fin quiero decirte esto que el sistema sanitario de Andalucía también está muy muy precario por esa política de socavamiento mucho más sutil pero con una erosión muy fuerte de los últimos 10 o 15 años de la famosa ministra que ahora tenemos de cabeza de vista por esta provincia María Jesús Montt he dicho a mis amigos que no tienen una tijera de podaje que no se hace la mecánica de cabeza de gasolina María Jesús Montt por eso es ministra de Hacienda que sabe que no está yo te contesto en Valencia eso Carlos en Valencia eso que tú dices el secuesto eso lo hizo ya lo hizo en Alcira lo hizo en Alcira lo hizo Rivera Salud donde hubo que reflotarle pagándole cuarenta y tantos millones de euros y no solamente le pagamos cuarenta y tantos millones de euros sino que además tuvimos que dar atención primaria ya se quedó con todo afortunadamente en Valencia y es verdad que tú dices que primero dentro de un partido y sobre todo de un partido como el Partido Socialista hay bastantes sensibilidades distintas yo siempre estuve bastante incómodo con las direcciones del Partido Socialista porque yo creo que estaba en otro lado yo de hecho no venía del Partido Socialista de antes ni mucho menos pero en Valencia sí que ha habido a raíz del Pacto del Botánico ha habido un compromiso serio de revertir se ha revertido Alcira se va a revertir Denia a pesar de los informes digamos torticeros que ha pretendido hacer Rivera Salud que ha llegado a llevar cincuenta veces a los tribunales el hecho de que no se podía de que no se podía rescindir el contato una vez cumplido yo no entiendo por qué porque en el mundo del derecho es una cosa fundamental los pactos y acuerdos están para cumplirse pero cuando concluyen concluyen y si una parte no quiere no hay renovación pero eso es verdad que es así y luego yo hablaba antes de que al de que al producirse la revolución neoliberal encabezada por Thatcher en Europa y por Reagan en Estados Unidos hubo una parte y tiene que ver con lo que tú dices de la socialdemocracia que le gustó ese mensaje y lo he dicho también antes la palabra que lo he dicho los socioliberales lo que pasa que ser socialista no es tener un carnet es una forma de comportamiento y seguramente en Extremadura hay más dinero y lo hay porque ha habido mayor sensibilidad con la sanidad pública porque donde se demuestra de verdad si uno es gobernando es de izquierdas o de derechas hay un punto donde se demuestra de verdad en los presupuestos en qué priorizas en los presupuestos y si tú priorizas en los presupuestos sanidad educación dependencia y servicios sociales tú estás haciendo una política de izquierdas y si priorizas otras cosas estás haciendo una política de derechas y me da igual el carnet que tengas me da igual que sea socialista antes de partido comunista o izquierda unida y ahora de unidos podemos o otros grupos me da lo mismo lo que se le pide a un partido de izquierdas es que tenga la capacidad de tener una mínima coherencia con sus principios ideológicos y programáticos y por tanto en Andalucía lleva mucho tiempo siendo una de las regiones con menor gasto per cápita sanitario siempre ha estado el último penúltimo y fíjate tú qué curiosidad Madrid siempre ha estado entre las tres últimas con Valencia siendo Madrid una comunidad autónoma riquísima ¿por qué? porque realmente el compromiso del gobierno del PP de Madrid desde el año 95 son la sanidad mínimo entonces no tenemos gasto per cápita y Extremadura lo tiene y por tanto siendo una esta rica y tienes tú muchas razones no depende solamente del gobierno ni siquiera depende del dinero porque uno puede entender que el país vasco tenga 1650 que tiene por habitante porque es una una sociedad rica y no solamente rica yo no tengo nada que ver ideológicamente con el partido nacionalista vasco no estoy en esa tesitura pero al partido nacionalista vasco hay que reconocerle una serie de cosas y hay que reconocerle que ha hecho una política en el país vasco que desgraciadamente no se ha hecho en el resto de España el país vasco todavía tiene mucha industria y España tiene muy poco mundo industrial y el valor añadido no puede venir solo de que seamos un país turístico para servir cafés el país vasco ha hecho tiene un movimiento cooperativo fuerte ha tenido dificultades pero tiene un movimiento cooperativo fuerte industrial y ha hecho más invierte y tiene 1650 euros por habitante y ir a hoy a ver cómo funciona esa equipe fundamentalmente en la atención primaria en hospitales también pero en primaria pues da gusto tiene cuidados programas de cuidados para mayores que son muy 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 buenos tiene paga bien a los profesionales los trata bien tiene tiene un inconveniente que para llegar allí bien que lo soy yo por mis hijas que han aprobaro la oposición pero cuando le sumaron los 15 puntos de busquera que ya no sabía se quedaron fuera tiene el inconveniente de que piden el idioma antes de yo en eso estoy en desacuerdo creo que sí que es obligatorio saber el idioma cuando uno va pero creo que uno puede ir y le pueden exigir aprenderlo en un año o en dos y entonces te quedas entonces pero el país es así no tiene nada que ver en Andalucía ha habido ha habido en los últimos años yo conocí mucho más a la gente que tú has dicho desde el principio después ya no que ha habido un descenso claro porque se ha visto y luego ha habido muchas externalizaciones he discutido contigo muchos conciertos que seguramente se hubieran podido evitar haciendo mayor inversión en el sector público seguro José Antonio no, yo lo que ha dicho Carlos la verdad es que me ha cortado parte de la intervención en el sentido de que es verdad Andalucía es que un poco es una situación distinta de la que ha habido puesto que aquí ha habido se supone un gobierno de izquierda bueno pues nada es decir este gobierno de izquierda lo que ha hecho a lo largo de los últimos años ha sido no voy a insistir más está clarísimo lo que es un desastre por lo tanto ni siquiera hay la esperanza en Andalucía ahora tenemos un gobierno de derecha lo cual es horroroso pero ni siquiera uno se plantea la esperanza de que si volvieran los señores de antes pues yo no sé que harían posiblemente lo mismo lo cual sería un desastre en ese sentido te quería preguntar ¿qué esperanza tienes tú realmente en Madrid? porque supongamos que todo va muy bien y que hay un gobierno entre comillas de izquierda socialista ¿no? parece que puede ser predominante ¿y qué? ¿como hagan lo mismo de aquí? no yo en fin en Madrid lo conozco bien ¿no? en Madrid si se da ese gobierno que está difícil a pesar de lo que diga la encuesta del CIS y yo sí que conozco a José Félix Tezanos y José Félix Tezanos en sociología política es una autoridad no en España sino en toda Europa es decir él sabe muy bien lo que hace y de prueba está que la encuesta es decir será muy mala en las generales pero ha sido la que ha acertado prácticamente casi todo se ha equivocado un poquito en Ciudadanos que ha tenido algún voto más que yo creo que ha sido producto de que iba muy desenfrenado Rivera y ha conseguido algún voto más iba tan desenfrenado que habrá que ponerle un calmante porque la caída será más grande pero pero en Madrid yo estoy seguro estoy seguro primero de que no va a haber un gobierno monocolor en Madrid en Madrid ya hay tácito acuerdo para que se va a gobernar si la izquierda suma en un gobierno con la izquierda no sé si será con Madrid o con Podemos porque dependerá de quien saque más votos pero los votos todos se van a unir yo personalmente tengo una muy buena opinión de Ángel Gavirondo he estado con él dos o tres veces nada más le he hablado no soy amigo suyo no le conozco mucho pero tengo una buena impresión conozco su trayectoria yo creo que en Madrid primero y ya sí que han hecho en el bozo de programas electorales hemos estado el día siguiente de presentar yo el libro hubo una mesa de partidos para explicar su programa en el colegio de médicos y yo estuve hay un compromiso claro de primero no hacer ningún planteamiento más de colaboración público-privada por tanto no seguir por esa línea segundo hacer un control exhaustivo de los contratos por tanto hacer una medida de seguimiento de los mismos si los cumplen no podemos echarlos tampoco hay que engañar es decir a mí cuando hace cuatro años producto de la de la juventud de un partido y quien ha militado muchos años en un partido sabe que los partidos tienen que tener una cierta madurez a mí cuando personas de Podemos a las que yo conozco hace muchos años yo tengo personas que han sido diputadas en Podemos en esta legislatura médicos como yo que las conozco desde que tengo 18 años sé su historial sé la honradez que han tenido pero cuando a mí me decían hace cuatro años cuando nació Podemos y cuando gobernemos vamos a revertir todo yo me miraba y le decía a mí me gusta el trabajo porque además he estudiado derecho es que eso no se hace así hay además ahora en la Unión Europea han salido publicados tres libros recientemente muy interesantes colaboración público-privada por el interés general es un libro donde escribe gente tan importante como Pascual Sala presidente constitucional Valeriano Gómez ministro de trabajo con el gobierno socialista es decir gente muy seria pero yo leo yo ya luego la parte lo otro lo pienso lo digo pero yo leo y yo leo y me doy cuenta de dos cosas en este momento la normativa comunitaria toda vez que Europa desde Mastis aportó por un modelo neoliberal es tan proteccionista de las concesiones que para tú poderlas rescindir te obliga a que puedas justificar una causa expropiandi es decir una expropiación y eso prácticamente es imposible por tanto cuando se habla de revertir hay que saber qué estamos diciendo no se puede revertir lo que está en vigor salvo que haya un incumplimiento manifiesto de los contratos porque eso ya no entra a la Unión Europea eso es derecho puro y duro principio del derecho si hay un incumplimiento de contrato en un tema que se considere el núcleo esencial del contrato se rescinde y allí no hay vuelta si no quien lo haga perderá perderá en Estrasburgo pagaremos mucho y seguiremos teniendo el hospital entonces prudencia revertir yo no le pido a ningún partido que me diga que si llega mañana va a revertir lo que hay no le pido que me diga que no va a hacer ninguno más y que cuando se aproxime la reversión le digan al señor como le dijeron en Valencia señor de Rivera Salud vaya usted a donde le dé la gana que nosotros tenemos la potestad de no renovar el contrato porque no nos interesa dijeron que en Alciera eso va a ser un desastre mentira no ha sido un desastre estaban mintiendo en todo ha habido que meter 200 personas más en el hospital para dar una buena prestación porque claro ahora viene la segunda parte que ya la han aprendido los profesionales profesionales al principio estuvieron muy cautos por eso no llegaron los primeros a la marea blanca porque dijeron bueno aquí vienen muchos hospitales nuevos trabajo que tenemos ya ya pero el trabajo a ver como es el trabajo yo doy cifras para que lo sepáis en Andalucía si llegara el caso que espero que no sería lo mismo en Madrid un celador en un hospital público no gana menos de 1.100 euros al mes eso sin tener ninguna cosa de nocturnidad o tal 1.100 en los hospitales concesionados estos concesionados no los llaman cerradores para ser más modernos y meter un concepto de gestión nuevo como si fuera mejor les llaman TIGAS que no hay un Dios que entienda lo que es eso TIGAS T-I-G-A que yo no entiendo lo que es sí pero sí entiendo el sueldo ganan 800 euros 800 euros la enfermera la enfermera la enfermera haciendo turnos de mañana tarde y noche cuando le toca noche noche en un hospital nuestro 1.300 1.350 sin contar si tiene trienios en los hospitales concesionados del grupo Quiro Salud 1.000 1.50 1.100 como mucho los médicos los médicos que dicen que se lo llevan mucho pero lo que no dicen en la segunda parte que muchos que se fueron se van salvo que seas el jefe de servicio y ese está elegido por ellos está elegido a dedo y está elegido haciendo una cosa que no supo hacer el sector público el sector público no supo fidelizar a los mejores nosotros en el año 87 hicimos una cosa que se llamó la exclusividad exigimos la exclusividad a la gente y a cambio de eso le dábamos un dinero en aquella época ese dinero suponía prácticamente el 45% de su vida en aquella época un médico adjunto sin guardias ganaba 75.000 pesetas en aquella época coger la exclusividad supone que pasó a ganar 130.000 en una subida importante eso era un mecanismo de fidelizar lo que pasa es que luego después se quedó 130.000 no se subió nunca más con lo cual ya no fidelizabas y de paso cuando llegó el PP a los gobiernos autonómicos dijo usted cobra la exclusiva y luego haga privada que no da igual no le vigilamos pero pasaba eso y no se han fidelizado nunca a los jefes de servicio pues fíjate paradójicamente la privada sí lo hace la privada se está llevando en Madrid a gente muy cualificada del hospital público pero le exige dedicación exclusiva es decir usted abandona el público se viene y eso sí que ganan porque eso le ponen un sueldo al mes que puede ser equiparable al que tengo yo como médico adjunto 3.000 y pico euros pero al final de año le meten una productividad de 20.000 25.000 euros ahora el médico de a pie el médico de staff el médico especialista propietario de plantilla ese médico que en un hospital público si es como como especialista como puedo ser yo quirúrgico o si no clínico da igual con 4 guardias al mes que son los que venimos haciendo si no tiene ningún trienio que es nuevo está en los 3.000 3.100 si tiene trienios como yo tenía yo me he retirado ganando 3.500 euros al mes bueno pues ese mismo médico en un hospital de esos privados no pasa nunca de 3.000 ni llega y además no trabaja en un solo hospital yo soy médico de mi hospital no me mandan a otro estos que están en Quirón Salud un día están en el hospital de Valdemoro al día siguiente se hace falta van al hospital de Villalba y al día siguiente se hace falta van al hospital de Mostores por tanto el privado no solamente hace sino que además paga mal por eso cuando lo que llaman allí el tribunal de cuentas en Valencia no me acuerdo el nombre que tiene ha hecho un estudio y ese se agarró Rivera Salud diciendo que era más eficiente porque salía más barato el coste por persona claro que salía más barato pero había que ver el informe entero y cuando veías el informe entero de la sindicatura de cuentas que se llama así cuando veías el informe entero es que en personal se ahorraban un montón de dinero y claro si yo no pago a la gente claro que gano dinero sino que se lo pregunten al dueño de Zara lo que gana el señor de Zara el Inditex es el que luego hace donaciones de lo que no paga Hacienda porque no declara es que ese señor como no va a ganar dinero si tiene en Bangladesh a la gente trabajando por un céntimo de euro todo el día y encima lo tienen cuchitriles no como esto que es una sala decente sino de techo bajo y sin salida de emergencia que cuando se incendia se mueren allí entonces los hospitales privados ganan porque no pagan porque no pagan no pagan a la administración los servicios que le da la administración y pagan muy mal a sus trabajadores es una realidad Benito bueno vamos a ver yo voy a ir un poco más para lo concreto primero porque no soy profesional de la medicina vengo aquí como activista social para enterarme de todo de todo este tema agradezco de una forma muy importante todo este desarrollo que ha hecho la historia tan interesante que uno conoce pero que muchas veces no recuerda pero a mí después de todo este desarrollo que se ha hecho me queda una duda ahí ya realmente complicada de a ver cómo se ve la historia ahora vamos o he estado hablando hace un rato de su parte de que hacía falta para luchar contra todo esto que tres patas funcionaran una era la de los ciudadanos que eran los que tenían que tener el protagonismo en la calle tejiendo haciendo un tejido social importante de asociaciones de todo lo que en un momento pudiera hacer eso se empujase por fuera los profesionales de la medicina lógicamente que también son ciudadanos no nos olvidemos que aparte de que son profesionales también tienen ese problema y luego nos poníamos en la tesitura del gobierno que saliera a ver a quién votamos si nos permitimos a lo que ha pasado aquí en 40 años a ver a quién votamos ahora había que plantearse a ver a quién votamos eso es uno pero es que luego empieza a pensar más y si empezamos a hablar ¿quién nos metió en más? ¿quién luego aprobó el 135? y si luego decimos también aquí en la mesa aquí los que gobiernan no son los que mandan que son los manijeros de los que no ponen los diners lo decía yo con los pinceles al final la lucha esa que hay que llevar a cabo con todo eso ahí encima a mí me crea un problema conceptual porque al final puede estar todo el tiempo en la calle y luego el que sale gobernando hace lo que le digan en el 135 lo que le digan al otro ¿qué sentido tiene todo esto para llevar a cabo esa lucha si al final resulta que van a hacer lo que le daban siempre? bueno yo te daría un sentido que tiene que yo por lo menos lo he practicado toda mi vida ¿no? yo soy de las personas que cree que quien renuncia a sus propias convicciones pierde parte de su identidad ese ya es un sentido yo no sé contra quien me tengo vamos si sé contra quien me tengo que pegar lo que sí que trato de saber es quien soy yo yo tengo unas comisiones que son las mías y no estoy dispuesto a renunciar a ellas pero no por nada sino porque si renuncio a ellas dejo de ser yo mismo y entonces a mí por lo menos ahora y he tenido muchos errores en mi vida como todo el mundo y he hecho cosas mal cuando he estado en la administración he hecho cosas mal me habré equivocado en el diagnóstico de algún enfermo como todo el mundo pero con toda sinceridad puedo decir que yo me miro a un espejo y me reconozco yo me reconozco y lo importante es que además me reconoce mi familia y me reconoce mis amigos me reconoce y me lo han demostrado otro día en un acto que para mí ha sido muy emotivo porque me han reconocido mis amigos mis compañeros de profesión en el colegio de médicos que se llenó la sala mucho más que las administraciones públicas y un partido en el que milité nunca por lo tanto yo me reconozco un sentido eso si tú tienes convicciones y las tienes y no vas a renunciar a ellas ese es un sentido para seguir luchando y segundo hombre se puede ser se puede ser escéptico porque tenemos motivos para el cesticismo muchísimos motivos hasta se puede tener desesperanza pero no toda ¿quién pensaba en Portugal hace unos años que iba a haber un cambio de gobierno y si iba a pasar lo que ha pasado? Portugal hizo la revolución de los claveres pero luego ha tenido gobiernos de derechas terribles bueno ha bastado que gobernara la izquierda que gobernara el partido socialista y que se apoyara en un programa de gobierno con el partido comunista y con la unión portuguesa de izquierdas y Portugal hoy ha cambiado Portugal hoy no es un país rico los portugueses no tienen un nivel de vida de maravilla han subido los salarios han subido las pensiones han demostrado que se puede reducir la deuda están creciendo tanto más que nosotros ese es el motivo de la esperanza porque los partidos tienen una forma de actuar y luego también dependen de las personas que las hagan no todo el mundo que el partido socialista nombró en administraciones públicas para determinados puestos no todos hicimos lo mismo no todos hicimos lo mismo yo recordaba hoy con Manolo como en una provincia que era Ciudad Real y me decía que también había en Sevilla algo de esto una enfermera y yo nos levantamos a las seis y media de la mañana para enseñar a los practicantes de los pueblos que llevaban años sin pinchar en vena con material de un solo uso para que aprendieran a pinchar ¿con qué objetivo? con el objetivo que no hubiera ningún ciudadano de Ciudad Real que tuviera que ir a 30 kilómetros para sacarse sangre le sacábamos la sangre allí y con una nevera se transportaba al laboratorio ese era un compromiso y ese compromiso no lo hacía mi nombramiento fuera yo lo que fuera lo hacía mi compromiso por lo tanto depende también de personas aquí seguramente habéis tenido yo evidentemente no creo que no deberos ningún secreto de decir que yo dentro del socialismo no era precisamente susanista a mí Susana Díaz no me parece ningún buen ejemplo de socialista a mí personalmente y aunque eso suponga que tuviera que confrontar con todos los que dirigen el partido ahora me daría lo mismo pero también hay otras gente que sí que han hecho cosas entonces vamos a darle una genera la esperanza porque si no ¿qué queda? si no tenemos esperanza no nos queda nada y luego hagamos un poco de autocrítica y digamos y digamos si todos hemos hecho todo lo que podemos o podíamos para conseguir cambiar las cosas y seguramente tú lo has hecho y seguramente yo lo he hecho también todo con errores y con aciertos tuyos y míos ahora hay una parte importante de la población que no lo hace que no lo hace que no lo hace que cuando yo he salido a la puerta de mi hospital con un megáfono para que me entrevistara en la televisión me he encontrado muchas veces solo y en mi hospital trabajábamos en turnos de mañana 950 personas joder que ya podían salir algunas poquitas ahora bien cuando conseguíamos un resultado se apuntaban todos entonces que hay que darle lugar a la esperanza tenemos capacidad de poder cambiar las cosas el mundo no estaba antes como está ahora todos han conseguido a base de luchas los derechos se consiguen a base de luchas yo me llevo llevo unos años ya más de 10 luchando por que haya en España la ley de eutanasia las vamos a tener las vamos a tener y yo me he pateado media España con mi amigo Luis Montes éramos íntimos amigos donde había gente que nos trataba muy bien y había un cabrón que nos insultaba pero hoy en 6 meses vamos a tener una ley de eutanasia bueno ha habido teníamos un objetivo a conseguir y no renunciábamos a él razones para ser escépticos miles políticos que nos han defraudado cientos políticos honestos también lo ha habido también lo ha habido hay gente honesta que lo hace bien vamos a dar un margen de confianza a esta sociedad yo el día 27 de abril yo tenía miedo tenía miedo cuando digo miedo digo miedo conceptual pero en un momento determinado me acuerdo que estábamos en casa y estábamos cenando mis hijas mi hijo mi mujer y yo y su chica y estábamos hablando de a ver mañana y dice que se acabó el miedo mañana el pueblo español va a decir que no va a decir que no porque tenemos un pueblo que más veces ha luchado y más veces ha reído de esto va a decir que no joder y dijimos que no y vos no has tenido 70 diputados sino 24 que son muchos pero 24 y el partido popular se ha quedado 65 o 69 vamos que si se descuida un poco bueno la calle Genova la van a tener que vender porque no van a poder pagar a los funcionarios bueno y lo ha hecho el pueblo que no es tan tonto como parece lo que ocurre es que a veces no sabemos dirigirnos a él y a veces yo a mis compañeros les digo a mis compañeros médicos les digo es que cuando tú hablas con un paciente o con un ciudadano tú tienes que ponerse a una altura de igualdad con él él no puede sentir que tú eres superior porque además ni lo eres tienes que hablar en un tema que él lo comprenda que te entienda que se pueda hacer partícipe contigo de lo que tiene para ayudarle y eso también lo tenemos que hacer en el ámbito social tenemos que ponernos a lo que yo llamo ser eso que en salud se llamaba ser agentes activos de salud pues esto lo llamo ser agentes sociales de bienestar social y de sociedades más libres tenemos que hacer un esfuerzo y con nuestros vecinos yo tengo hablado a un vecino mío que es habrá votado a Vox pero yo cuando le veo le digo y me dice que viene el médico y que le han tardado en atender y tal le digo oye Vicente pues lo tienes claro si lo quieres cambiar ya sabes a quién no tienes que votar oye cuando veas es decir tenemos que hacer pedagogía y eso cuesta y lo digo yo que tengo ya 70 años eso cuesta eso cuesta pero bueno pues cada uno como es y yo me siento muy a gusto de ser como soy mis hijos me tratan y me miran bien están orgullosos de su padre y creo que no tengo que acabar tengo que bajar la cabeza debajo de nadie ni delante de nadie y eso con errores con aciertos pues claro es que yo no soy perfecto soy un señor normal que tiene un compromiso eso sí con unas sociedades más justas que no puedo estar viendo como hay gente maltratada no me encuentro a gusto no me encuentro a gusto conmigo mismo y no tiene ningún mérito pues la gente que no lo está y si tú sé que no lo estás pues tendremos que seguir luchando y a lo mejor dentro de cuatro años pues tú me sigues diciendo que el gobierno que ha llegado está defraudado o a lo mejor me dices mira por donde como Portugal está aquí al lado se ha pegado algo y tenemos un mejor servicio ojalá Eva Eva Guerrero Sí yo quería preguntarle si conoce el modelo que implantó María del Fumontero en el Centro de Ciudad de Salud de unidad de gestión que mira que mi opinión que es una forma de gestión privada que se ha cargado en la unidad pública y si conoce también los famosos hospitalistas llamados Chare que son de la consejería pero con personal no precisamente de salud Bueno el modelo de gestión clínica no lo conozco solamente porque le he implantado aquí María Jesús Montero está implantado en una parte de España yo no he creído y me he manifestado en contra de las unidades de gestión clínica yo creo que los hospitales son empresas complejas la primaria también pero los hospitales son muy complejos y que en un mundo avanzado con conocimientos cada vez más exhaustivos de cómo hay que hacer la atención a determinadas patologías yo creo en algo que en otros ámbitos de la investigación está muy definido yo creo en una cosa que se llama constelaciones de trabajo grupos interdisciplinares que atienden una modalidad de atención pero no creo en unidades de gestión clínica esto lo habíamos hablado Manolo y yo comiendo yo creo que eso son volver a hacer reinos de taifas reinos de taifas que quieren gestionar un presupuesto que lo van a hacer con un control mínimo por parte de la dirección de los centros y que por tanto van a repetir toda la endoamia y todo lo nocivo que ya tienen los hospitales porque los hospitales hoy tienen ya reinos de taifas muchos servicios son reinos de taifas el jefe de servicio maneja los servicios a su antojo ha habido una por mi parte dos denuncias recientes en todos los medios de comunicación hablando de las opes sabéis que hace poco tuvo que dimitir el consejero vasco por una filtración de exámenes hemos denunciado en Castilla y León que ha habido otras filtraciones de exámenes mis hijas las han sufrido tienen plazas ya las dos pero mis hijas les han robado más de una plaza por filtración de exámenes y por tanto estoy en contra de cualquier cosa que suponga segmentar una institución para darle poder a alguien sobre el que no vamos a tener control no mejoran la asistencia sanitaria ni la eficiencia del tratamiento las unidades de ejección clínica es un mecanismo es un mecanismo como otro cualquiera yo no diría que de privatizar porque el hospital si está privatizado lo está es un mecanismo como otro cualquiera de generar falta de control en lo que es la gestión pública es decir el hospital tiene que tener un mecanismo de control que es el equipo directivo y tiene que facilitar el hospital que antes lo teníamos aunque fuera poco que eso estuviera controlado por parte de la sociedad en su conjunto la ley general de sanidad no está desarrollada y lleva ya pues fíjate del 86 un montón de años no está desarrollada no se pusieron en marcha los consejos de dirección de áreas de salud donde había representantes de los ciudadanos no se pusieron en marcha los consejos de salud de áreas donde había representantes de los ciudadanos y el señor Adnar quitó del reglamento de hospitales la comisión de participación ciudadana donde también participaban los ciudadanos y donde dependiendo de quien fuera cada cual que dirigiera un hospital se podía incluso ampliar porque había una parte que era entidades sociales nosotros en el hospital de Acala de Henares la dirección médica y yo creo que metimos 14 organizaciones sociales que iban a esa y donde tenían acceso a toda la información presupuesto con cursos y demás ya pero no quiero no si pero si es que yo eso te lo estoy diciendo que si tú me has preguntado gestión clínica ni en Andalucía ni en ningún sitio y luego hacer mini hospitales que no son resolutivos realmente no vale para mucho hospitales sin cama bueno ahora le toca Eduardo Jaramillo y después vienes tú ¿tú también? vamos yo en primer lugar mi identificación como la expresión que ha hecho Carlos creo que ha sido muy ilustrativa desde mi punto de vista ha confirmado algunas impudiciones que yo ya le tenía y en ese sentido creo que se debe profundizar ahora bien hay un elemento que de parte anónica y es la sociedad donde nosotros vamos a incidir una sociedad que prima la codicia sobre la solidaridad y este elemento es muy negativo para que nosotros seamos capaces de acumular porque en definitiva de lo que se trata para despejar ese paño que han venido teniendo Felipe el Jarre el Grignan etc a despejar ese paño y recuperar la confianza y esto significa lo contrario del esceptismo que predomina en nuestra sociedad esto va a ser bastante complicado por lo tanto se necesita de acumular una fuerza que sea suficiente por lo menos no ya para despedir para frenar la ofensiva esta que venimos sufriendo de la iniciativa privada entonces a mi me parece muy oportuno lo que decía antes de implicar a todos los sectores sociales interesados en que la sanidad pública se mantenga y se mantenga con unos niveles de calidad por ejemplo la cuestión en donde en esta organización hay un mínimo de experiencia como son los contactos con los ayuntamientos de la provincia de Sevilla yo creo que esa iniciativa que se inició hace unos años un par de años creo que fue hay que retomarla hay que incentivarla y hay que buscar una cantidad de aliados de esta asamblea de esta manera blanca capaces de bueno de acumular lo que nos hace falta para poder desarrollar todo ese rosario de propuestas de ideas que se han explicado aquí por su parte y termino bueno pero es que vamos todos sabemos que fácil no es las sociedades generalmente están muy adormecidas desde el punto de vista político y ahí sí que hay claros responsables los partidos que han gobernado que no han hecho pedagogía política eso está más claro que el agua es decir si uno defiende la sanidad pública y no transmite los valores que tiene la ciudadanía pues es que lo está haciendo mal si uno gobierna un país desde posiciones teóricamente de izquierdas y no hace educación política de su gente es que lo está haciendo mal no ha interesado hacerla no ha interesado hacerla y tenemos una ciudadanía española que desgraciadamente tiene muy poca formación política muy poca formación política eso es un hándicum no cabe ninguna duda es decir hay cosas que han pasado en España que en otros países no hubieran podido pasar no hubieran podido pasar porque hubieran obligado la sociedad hubiera obligado inmediatamente a la toma de decisiones es decir no hubiera podido pasar aquí en España que está en otros lados lo que ha pasado por ejemplo en Madrid que una presidenta que va a ser imputada dentro de nada haya sido presidenta sabiendo todo el mundo que estaba de corrupción hasta aquí pero bueno en España pasa porque tenemos muy poca conciencia política entonces eso es un hándicum pero te digo lo mismo que decía antes el compañero pero con ese hándicum hay que trabajar es decir la sociedad andaluza ha tenido 40 años de un gobierno del mismo gobierno de un gobierno del partido socialista yo creo que eso en democracia no es bueno fuera ese gobierno fuera otro creo que no es bueno creo que ni siquiera es bueno para gente que en un momento determinado ha podido ser una ilusión para mí como pudo ser la revolución cubana para hablar claro ni siquiera es bueno y Fidesi era una persona que pasara la historia porque tenía una mente privilegiada pero ni el bueno que estuviera tantos años ni lo sigue siendo tanto la industria es malo eso pero pero es lo que tenemos y con lo que tenemos hay que trabajar y por tanto será más difícil tejer el segido social porque hay hay mucha cola que pega mal pero bueno pues habrá que intentar destejer eso que pega mal y volver a tejer porque es una es un ejercicio de supervivencia no es otro entonces y como no tenemos más remedio porque vivimos aquí no nos podemos exiliar vivimos aquí pues entonces habrá que hacerlo habrá que intentarlo es difícil sí pero no es imposible no es imposible porque se ha conseguido en algunos sitios Juan Carlos Juan Carlos sí vamos a ver yo agradezco mucho la exposición que ha tenido Carlos e incide lo que lo que ha dicho Eva el problema que yo que es la sanidad pública en Andalucía porque aquí se habla mucho de Madrid y Valencia conocemos todo lo que ha pasado en Madrid conocemos todo lo que ha pasado en Madrid lo de Ribera Sur ya está muy manoseado lo de Gran San Miguel vamos a decir eso y lo sabemos todos con la prensa con los juzgados pero lo que no se sabe es lo que ha pasado aquí aquí se ha desmantelado la sanidad pública desde los que dicen defenderla desde dentro María Azul Montero la han premiado después de desmantelar la sanidad pública con el Ministerio de Hacienda que hicieron con Chávez que hicieron vicepresidente del gobierno y a Riñano mandaron de senador entonces aquí lo que viene es una complicidad desde dentro que médicos con empresas privadas han desmantelado han saboteado yo no tengo entera de juicio no, no, no pero que han mandado a soltar los hospitales que aquí lo sabemos mucho y es de lo que estamos y han estropeado las máquinas que eran nuevas han retrasado la llave de técnico para que le pongan en marcha que iban hacemos el caso de Juan Guerra por lo de la SESUR que se creaba en vista ficticia de temas de cálculos renales diálisis diálisis para la hidrotricia para la hidrotricia no, no, diálisis no, no, no 80 y, perdón 66, 87 conocemos el caso por ejemplo de cómo está contratando un fraude de ley a los profesionales sanitarios el SAS y se está hablando de Mandí y de Valencia de Valencia no, no, no hay una cosa lo de Mariano Montero es que no tiene nombre es que su novio o su pareja fue el gerente del SAS y le ha dado a negocio aquí ya creo que sabemos todos de quienes estamos hablando le ha dado a los negocios aquí en la salud que de un día para otro pasa de ser infanta no sé qué o de una victoria y los médicos que ganaban 3.500 pasan a ganar 1.200 no, no, no yo en este momento no minuto ningún partido no, no, no pero hay mucha hipocresía y me indigna un poco porque se han descubierto que hay 400.000 personas listas de esperar pero eso habrá habido médicos enfermeros que han apuntado habrá directivos que han mandado órdenes que se han cumplido se está engañando en las nóminas y lo digo porque mi mujer está interina mi mujer tiene 54 años tiene dos máster un título y está trabajando de interina en un hospital perdido de la ciudad de Córdoba en el hospital de Córdoba entonces le están dando órdenes para reducir que los médicos reciben reciben fármacos de cierta laboratorio de fin por principios activos pero es que a la enfermera y a los médicos se les está engañando desde las direcciones económicas administrativas de los hospitales para que están quitando suplementos y no pasa nada van los sindicatos y criticamos una masa y criticamos eso y no criticamos lo otro entonces desde dentro perdone que no me llamo usted porque yo no me llamo nadie usted ha llevado de una mano la manguera si me permití la expresión y en otra una lata de gasolina perdona que lo diga y Susana Díaz perdona ha sido de experiencia me hace un ché racio porque aquí claro hablamos del terrorismo de Ibarco de la Conferencia de Umbia no se sabe lo que pasa en Andalucía entonces aquí se habla de Susana Susana es la última que ha llegado a la historia a la fiesta la fiesta y más viene a sustituir a Riñán que a su vez sustituyó a Alcabeza a Chávez no, no pero es que cuando cuando Felipe Alcara no sé si yo cuando 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 Felipe Alcara presentaba quiero ver en el Parlamento no sé si se acordáis un montón de batería por lo mismo que se ha roto de sanidad y tal y le contestaba a Chávez con tonterías con capote y tal y decía yo cuando la veo a usted no le veo la cara yo no puedo ir a Barcelona porque ya no sabe qué decirle ¿entiendes? o sea realmente no, no, no esto es indignante llevamos ya cuánto vamos a esperar que metan la pata a este gobierno bueno lo que están pero es que nos están criticando la lista de dependencia la mejor la mejor solución para el tema de dependencia es que se muera no, 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 que se muera no se les da la dependencia y está pasando la policía izquierda, socialismo PSOE histórico puño, rosa pero es que los que han hecho eso están ahora en los pascuales Agustín Ortega es directorial del grupo sí, sí, sí lo se hace pero no está toda su familia pero es que pasa el de uno a otro es que en Canal Sur por ejemplo que es una cosa que es como ejemplo el que es director de Canal Sur se va a una productora y coloca a los amigos y le dice oye, no te portes más conmigo porque como tú salgas afuera no te voy a dar el pacho ni te voy a dar entonces se van haciendo la guana las ruedas entonces los de Manier son enteros pero no es que es una cosa ya es que yo cuando lo he visto en la serie en los últimos días alguien que ahora lo han puesto de estrella es que pasa no sé qué tarea general de partida exactamente es que da un premio o sea después de la partida es que hay que aquí no, es que da un premio con el distrito de Hacienda está mal a Montcloa está mal a Montcloa ¿eh? para que ha visto todo así velo y me una cosa hay una incapacidad una ineptitud que es que yo veo que no está preparando esta señora no sabe nada esta señora no sabe nada no sé si es que no ha tenido asistencia de que no o sea siempre está gestionando hospitales y no tiene asistencia clínica entonces yo de eso que se habla de Valencia de Madrid que son muy males el panza de Irre que si el otro color de la fórmula 1 y perdón estos son cortinas del mundo para no decir unas dudas que abrazan desde dentro no, no, yo creo que hay que hay que matizar dos cosas de lo que tú dices que yo primero de lo que tú dices de Andalucía yo no tengo nada que primero porque lo conocen mejor que yo y yo en ningún caso he defendido la gestión de la sanidad andaluza en ningún caso he dicho antes algo más porque a mí me gusta digamos entre comillas pues ser educado con la gente yo no soy susanista si Susana Díaz lo hubiera hecho bien en una región como Andalucía nunca hubiera perdido las elecciones por tanto hay una cosa hay una cosa que queda clara en una provincia como Andalucía que históricamente que históricamente vota socialista yo creo que casi casi de entrada dice pum va aquí cuando ha tenido el batacazo que ha tenido es porque no lo ha hecho bien y por tanto no vale ninguna excusa Susana Díaz si yo fuera Susana Díaz ya hubiera dimitido como secretario general del partido socialista de Andalucía pero eso es una cuestión personal ¿eh? para ir a fregar escalera no yo no sé para qué no estamos hablando de una cosa que estamos hablando de una cosa y me permitís que en el libro viene bien reflejada y que Pedro dice que yo lo y que Pedro Sabando dice que yo lo reflejo bien es una parte que yo hago respecto a una cosa que se llama la ética pública la ética pública por tanto a cualquier persona que ostente un cargo público hay que exigirle que sea ostentado ese cargo con una ética política correcta ¿no? por tanto cuando yo digo eso digo que si yo estoy en un sitio donde lo normal por la por la sociología de las personas es que mi ideología ha sido dominante y ha ganado por mayorías absolutas y yo pierdo yo no me tiene que pedir nadie el camino de salida cojo tranquilamente y me voy pero cada uno es cada uno tal segunda cuestión no es que no es que no segunda cuestión para lo que decía el compañero no es que Valencia yo no por lo menos yo no lo utilizo así y creo que además no hay que utilizarlo así porque sería un error no es que Valencia y Madrid sean cortinas de humo es que siendo muy grave lo que tú dices y yo no tengo por qué dudarlo ni lo dudo por descontado que no que no pero también sabéis el 10% de Madrid ¿eh? siendo muy grave lo que tú dices lo que ha pasado en Madrid desde el punto de vista del análisis de la corrupción política no tiene nada que ver por la importancia de ello de lo de Andalucía Andalucía ha podido ser una corrupción generalizada como tú dices Madrid ha sido algo más una corrupción institucional completa una corrupción de los cuerpos policiales una corrupción de los órganos intermedios es decir allí han conseguido corromper algo que aquí parece que no hasta puestos tan bajitos que cobraban un sueldo pequeño aquí han corrupido el alma del socialismo eso es otra cosa eso sí eso es otra cosa eso ahí estoy de acuerdo contigo eso sí estoy de acuerdo contigo claro entonces Madrid por eso digo que Madrid y Valencia son distintos otra cosa ahora que aquí ha pasado todo eso que tú dices yo lo sé pero yo llevo diciendo yo llevo diciendo cuando militaba en el Partido Socialista llevo diciendo que Andalucía requería requería una bajada aquí de la gente de Ferraz y una apuesta a punto lo llevo diciendo años diciendo que a mí no me gustaba lo de Andalucía porque cuando yo vine al principio años 80 del principio en Andalucía había cosas que se hacían bien en sanidad bastante bien no os hablo de Pablo Recio pero ha habido más gente que lo ha hecho bien como Pablo Recio algunos ya no están en la escuela de la sanidad de Andalucía como Pachicu Berta no están y hacían las cosas bien luego ha habido otra claro luego ha habido una derivación nefasta y luego la pregunta que yo le hago a los andaluces esta sí que le hago y sois andaluzes vosotros es yo soy de izquierdas cuando un partido de izquierdas o de centro izquierda no me gusta voto más a la izquierda pero no voto a la derecha y Andalucía que yo sepa adelante Podemos adelante Andalucía Podemos ha tenido otro batacazo si yo mañana en Madrid si yo mañana en Madrid soy consciente de que el partido socialista y Ángel Gabilondo no representan lo que yo puedo entender como positivo yo voy a votar a más Madrid a Unidos Podemos o a Madrid en pie que tiene posibilidades remotas pero que son de izquierdas pero no voy a votar nunca ni a Ciudadanos ni al Partido Popular ni a Vox y aquí en Andalucía gente que ha votado Partido Socialista ha votado a Vox esta vez ha votado y otros no han ido a votar bueno si os parece lo bien que hubiera quedado que por ejemplo por ejemplo adelante Andalucía hubiera tenido 50 caños perdóname que explica pero yo creo que aquí ha pasado esto porque todo se ha dedicado durante 40 años de fortaleza a la población si pero si estamos de acuerdo compañera bueno vamos a seguir si os parece el orden de palabras que hay pedida a ver monje venga no hay nada que agradecer vengo encantado y en segundo lugar le quería preguntar que ya veo que está usted muy preparado a ver si nos podría dar una solución para el tema no sé si va a conocer de una OPE que se realizó aquí en el año 2015 en octubre del 2015 y otra OPE que se ha realizado en junio del 2018 la del 15 eran para acudir 3.300 puestos de trabajo de todas las categorías profesionales y la de junio del 18 era para acudir 3.700 en plazo de todas las categorías profesionales se ha dado se ha dado la circunstancia de que gente que han aprobado en el 15 se han tenido que volver a asaminar en el 18 porque no saben si cogeran plazas y si se van a quedar afuera o no se van a quedar afuera y ante la incertidumbre se han tenido que pagar nuevas tasas se han tenido que volver a preparar los exámen y se han tenido que volver a asaminar desde su posición y desde su conocimiento ¿qué quiere usted que se podría hacer para aportar esto? porque esto no tiene sentido de que se diluya en el tiempo más de tres años las primeras eso es la primera cuestión y la segunda cuestión que quería plantear es que resulta que bueno aquí en Andalucía y en Extremadura supongo que pasa igual y en Castillas también las dos Castillas que cualquiera de España se puede presentar a una oposición pública sea de educación sea de sanidad pero en cambio tú si vas a otra comunidad pues te ponen como prioridad que tiene que saber el idioma no es primero tus conocimientos técnicos sobre aquello a lo que tú te vas a presentar y vas a hacer tu profesión no lo primero es el idioma si tú no sabes el idioma pues resulta que no te puedes presentar y digo yo aquí no podíamos poder algo para que en el lugar fuera y la segunda yo te contesto a las dos a las dos yo te contesto yo te contesto a las dos porque también también en eso conviene hacer autocrítica todas las administraciones públicas están incumpliendo la ley en sanidad en concreto había que hacer opes bianuales cada dos años y tener permanente abierto el concurso de traslados ninguna de las dos cosas se hacen ni en Andalucía ni en Madrid ni en Valencia ni en ningún sitio yo me he hartado de publicar artículos denunciando eso diciendo que se está vulnerando el Estaduto Marco del Personal Sanitario que es una ley que tiene rango porque se tienen que convocar porque además vulneran un principio el principio de movilidad de los ciudadanos dentro del territorio nacional es decir no es posible que un médico una enfermera un cerador un administrativo haya sacado plaza en una OPE por ejemplo en Sevilla y el señor sea de Galicia y no es posible que lleve 20 años en Sevilla porque no han sacado un traslado para que se pueda ir a Galicia los traslados es un derecho reconocido en el Estaduto Marco es un derecho y por tanto todas las comunidades autónomas tienen que poner en marcha unas OPE bianuales y un concurso de traslado abierto esa petición la tiene la ministra actual en su despacho porque se la hemos hecho desde la marea blanca estatal esa propuesta la tiene en su despacho y por tanto me imagino que le dará respuesta porque tiene que hacerlo en Madrid el otro día todos los partidos políticos se han comprometido a que si llegan al gobierno llegará uno no llegaran todos pero todos han dicho que si llegan al gobierno pondrán en marcha de manera rápida una OPE y un concurso de traslados esa es la única solución para que en Andalucía porque a alguien no le interese porque uno sea un corrupto por lo que sea no lo haga la solución es aplicar la ley y la ley dice que tiene que haber OPEs periódicamente y yo creo que el periodo normal son dos años cada año sería muy difícil porque no da tiempo segundo que esas OPEs sean transparentes y limpias porque también lo dice la ley y porque lo dice la constitución española y que además las administraciones públicas y los tribunales que examinan se hacen responsables de lo que hacen por tanto tienen responsabilidad penal si hay un fraude de ley porque han dicho el examen a alguien y ha habido un médico condenado recientemente por eso a cuatro años de inhabilitación y de cárcel y eso es la forma que se cumpla la ley y que se regule en todas las comunidades autónomas que hay OPEs cada dos años con relación de todas las vacantes que no pase como pasa en muchos hospitales donde los jefes de servicio tienen allí un chiquito que es muy dócil de R2 y no sacan la plaza hasta que termine el R5 porque así se la podemos dar que es chico muy dócil y me lleva la cartera no tiene que haber como por ejemplo hay en Castilla y León y gobierno del Partido Popular en Castilla y León por sentencia judicial lo han ganado los médicos lo han ganado en los tribunales hay ya una OPE bianual y un concurso de traslado para médicos abierto y permanente cada 30 de junio la administración pública de Castilla y León sanitaria tiene que decir las vacantes que hay y en diciembre quien quiera ejercitar el derecho a traslado lo pide y lo pide desde cualquier parte de España es decir yo sé que hay una plaza en Valladolid soy médico en Madrid me quiero ir a Valladolid porque tengo allá a mi hermano pido el traslado y si me toca porque tengo los méritos me voy segunda parte lo del idioma no, pero disculpe disculpe pero políticamente hay algo que se puede hacer contra la demora quiero decir en octubre del 2015 se celebran y no se celebran ah no, bueno esto de Andalucía es que políticamente no puede hacer algo no, es que esto se me escapa porque que una del 2015 no esté resuelta de 2019 se me escapa la media la media la media en España la media en España porque son muy largas la media en España están en año y medio de resolución por ejemplo una de mis hijas aprobó hace año y pico y se ha incorporado un año y pico no, no digo en el resto aquí es que eso se me escapa eso es una cosa que a lo mejor es del desbarajuste que hay en Andalucía eso se me escapa lo que digo es lo que hay que hacer y lo que hay que exigir para que eso no pase para que eso no pase y luego respecto a los idiomas que también he hecho antes referencia no, no si no es que no te puedas examinar en cualquier parte de España eso no se puede impedir porque sería vulnerar la constitución española te puedes examinar lo que ocurre que en las comunidades autónomas que tienen idioma propio y ya lo tienen hasta Valencia yo creía que el valenciano siempre era un un aspecto de dialecto del catalán pues no es idioma también según parece lo que ocurre es que priman conocer el idioma con tal nivel de puntos que prácticamente es imposible que un señor normal les gane por poner un ejemplo un ejemplo gráfico un cirujano lo conozco muy bien está en mi casa vamos, no está en mi casa pero está en mi casa saca el número 12 en Euskadi tiene plaza porque había 16 plazas cuando llega a la segunda parte que es de méritos con 15 puntos de Euskadi pasa al 35 se queda sin plaza eso no se puede evitar nada más que haciendo lo que se hacía al principio de las comunidades autónomas y es que cuando tú te examinabas para irte a Cataluña podías examinarte y luego te exigían eso sí era una exigencia que firmabas con la plaza firmabas la posesión pero firmabas la exigencia de que en dos años te decían que tenías que tener el suficiente conocimiento de catalán o de gallego para poderte entender y poder hablar con la gente Pepe los servicios públicos no se entiende porque yo entiendo que es una entidad privada un tío que tiene una fábrica y quiere que la gente que trabaja allí abren todo el barco o abren todo el valenciano lo puede entender pero lo que no puede entender es que en una institución pública que es pública por ahí al hospital del Paimato o al hospital catalán al hospital valenciano irá un árabe irá un un andaluz irá un extremeño irá no pero quiero decir que una institución pública no tendrían es un tema más si me permites si me permites es un tema más complejo que todo eso es un tema si me permites un inciso y ya pasamos otra pregunta es un tema más complejo que todo eso mira para que lo entiendas yo no tuve que irme me quedé en España porque decidí quedarme aquí pero si yo me hubiera ido a trabajar por ejemplo a Inglaterra si yo me hubiera ido a trabajar a Inglaterra como ahora se están yendo médicos de España a Inglaterra si a mí no me tienen que obligar a aprender inglés es que tengo que aprenderlo yo no tengo más remedio estoy en un sitio y tengo que aprender su idioma los idiomas que estamos hablando son idiomas cooficiales tú por ejemplo vas a Valencia y a Valencia capital no tienes problema pero si te vas a pueblos pequeños del interior de Valencia y de Castellón hay gente que no sabe hablar castellano y que tienes que entender su idioma lo que no se puede hacer es imponerlo de entrada para crear desigualdad pero obligarte a que lo aprendas todo el mundo que va a un sitio tiene la obligación de integrarse al igual que pedimos que la gente que viene a este país se integre yo me tengo que integrar si yo hubiera trabajado en Barcelona hoy yo hablaría catalán no cabe ninguna ayuda perdóname un momento hombre que ha pedido la palabra el compañero Pepe venga Pepe me diga venga yo el otro día era feria y sufrí la acción de la feria tenía cita con la con el médico y más pasados por eso yo no tengo que ir a nadie porque esto es contra la salida de la salida pública es un detalle perdóname un momentito Eva por favor está hablando el compañero venga sigue Pepe yo quería hablar de los socialistas sin socialismo eso es lo que yo quería hablar es que aquí está en lo que está hablando porque yo también es presidente de una asociación de vecinos yo puedo hablar de socialismo pero no con un libro de mente no nos invitó cuando esta señora era de salida la ministra aquí de Andalucía la consejera de Andalucía a todas las asociaciones del distrito y allí se se debatieron unos puntos llegaron a una puerta y después no se cumplió el duro la asociación de aquí en el distrito las cuatro asociaciones estuvimos allí no se cumplió nada la ministra es socialista sin socialismo entonces yo lo que planteo es que aquí lo que vemos es una pequeña vanguardia muy muy consciente pero que esto tenía que ser por ejemplo yo me ofrezco yo me ofrezco allí en la asociación de hablar con la junta directiva inclusive convencer al distrito que son para que nos den espacio para hablar de esto porque esto no pasa para mí que tiene mucha importancia eso es el día a día eso es el día a día de la sanidad eso es lo que nos acompaña con un montón de problemas y más a nosotros una variada de personas mayores que están un día así y otro no en el momento pero entonces yo quisiera que se hablara de esto allí en mi marzo bueno pues nosotros tú ya te lo hemos dicho y te lo he dicho yo varias veces encantado fijar fechas vamos un grupo de miembros de la marea blanca y vosotros la asociación organizáis el acto y una cartita por los exilios eso muy bien yo empecé mi militancia social y política en el movimiento vecinal en la zona sur de Madrid en los años 60 y sé muy bien las luchas para conseguir no conseguir ya hospitales yo en Getafe conseguimos un hospital muchos años después pero sé lo que es conseguir pavimentación de las calles interbloques porque eran barrizales sé lo que es conseguir no pagar contribuciones especiales que nos querían cobrar asfaltar esas calles es decir el movimiento vecinal tiene mucha potencia si tiene claro qué quiere para su barrio si no lo tiene claro no y tiene mucha más potencia cualquier movimiento si en vez de hacerlo sobre rechazo a alguien se hace tratando de unificar posiciones a mí me parece que es un error es un error me parece a mí que soy un hombre de izquierdas de izquierdas que he militado muchos años en un partido en el partido socialista y ahora no milito pero que soy socialista me parece que he conseguido muchas mejores cosas cuando he partido de mirar al futuro sin olvidar el pasado pero mirar al futuro que cuando me he quedado en el pasado aquí no se trata de yo aquí no he venido por lo menos aquí he venido a explicar un libro porque me han invitado donde yo demuestro que he defendido la sanidad pública en todo el país donde he publicado en muchos periódicos cosas donde he estado en la calle a mí me conocen porque he estado en la calle cuando había 50 y cuando había 50.000 y no me gusta mirar al pasado el pasado es bueno no olvidarlo pero no recordarlo permanentemente porque cuando uno recuerda mucho el pasado es que tiene poco que decir para el futuro a mí me gusta hablar para el futuro el futuro es que podemos parar esto si tenemos claro que queremos y si somos responsables con lo que decimos con lo que decimos y por tanto el ser responsable es defender un modelo sanitario que es público que lo queremos todos ser consciente de que ese modelo sanitario público tiene porque además lo pagamos nosotros un coste elevado hay que financiarlo por tanto utilicémoslo también bien y ahí también viene un compromiso ciudadano utilización viene del sistema porque algunos no lo utilizan bien algunos no lo utilizan bien y también hay que hacer autocrítica tenemos unos profesionales buenos que tienen intereses como todo el mundo que a veces no coinciden con los nuestros como ciudadanos porque es lógico y que habrá que intentar aunar intereses a aunar intereses en Madrid estamos viviendo ahora y hablo de Madrid porque es lo que más conozco pero eso va a surgir también aquí o surgirá o habrá surgido donde los profesionales de atención primaria quieren conciliar la vida familiar y profesional y yo los entiendo el problema es que en Madrid quieren conciliar pero quieren conciliar para ellos y no quieren conciliar para el resto ya eso lo entiendo menos tendremos que llegar a un acuerdo ¿cómo concilian ustedes y cómo me permiten conciliar a mí? y eso se llama dialogar se llama huir del desabrupto y aumentar los argumentos y hablar de sanidad no es fácil quien más claro lo tiene son los ciudadanos por supuesto tú decías no soy profesional sanitario no me importa yo he aprendido mucho más hay una señora muy mayor presidenta de la asociación de prosperidad en Madrid tiene 90 años va a la marea todos los domingos cada segundo domingo de cada mes y yo he aprendido de esa mujer más que de muchos compañeros míos pero no la he visto jamás en una mesa no plantear argumentos nunca con 90 años plantea siempre argumentos y esto que tenemos en este barrio que no funciona se podía arreglar así así para debatir es decir quiero decir la protesta está bien pero solo protestar no vale está bien con argumentos y algún partido político nuevo lo ha aprendido algún partido político nuevo y me refiero en concreto a Unidos Podemos donde tengo muy buenos amigos ha aprendido que lo primero estaba bien protestar ya sabemos y ahora hay que poner argumentos y parece que últimamente algunos han puesto cuando llegaron un acuerdo de presupuesto programático que era interesante y muchas de las medidas las planteó Pablo Iglesias por tanto ha aprendido yo tengo que decir que hablé con él un día y me dijo es que todavía somos muy novatos o sea que en el fondo estaba reconociendo que tenía que aprender bueno eso se trata ustedes aquí tienen vosotros aquí tenéis una situación mala ¿de acuerdo? yo ni lo niego ni mucho menos ni lo dudo algo lo sé en cifras macroeconómicas la sé bueno pero de ahí hay que salir y hay que salir planteando argumentos hablaba antes creo que era con Sebastián o contigo de lo de Granada lo de Granada que se ha vendido como un gran triunfo de la ciudadanía pues perdón no ha sido un gran triunfo de la ciudadanía vamos a ver porque de verdad si en Granada es mejor tener dos hospitales viejos que tener uno nuevo funcionando de maravilla es que los granadinos han vuelto tontos otra cosa es que en Granada la unificación de los centros no se planificó bien y no se explicó bien a los ciudadanos pero la gente que salió en Granada que fueron 30.000 salieron muy engañados porque ahora tienen un hospital San Cecilio que es una porquería y no me refiero a los profesionales me refiero a las instalaciones un hospital Virgen de las Nieves que por más dinero que se gasten en reformas es un hospital antiguo y tienen un hospital nuevo que lo tienen infrutilizado ¿todo por qué? porque se dejaron algunos engañar por alguien o por algunos que dijeron que había que hacer lo posible por derrocar a quien fuera y yo no estoy por derrocar a nadie si no tengo argumentos para hacerlo en Granada lo mejor que podía haberles pasado es que se hubiera hecho una integración correcta habiendo hablado bien con todo el mundo y eso sí que es una culpa del consejero de turno habiendo llegado a acuerdos y lo dice alguien como yo que tengo una experiencia de eso porque yo unifiqué un hospital me hice cargo de un hospital provincial y me costó dos años de negociación con la diputación provincial que defendía sus intereses como yo los míos y tuvimos que ir punto por punto en el artículo del convenio pero punto por punto donde había que quitar una coma porque se me decía por el presidente de la diputación es que con esta coma perjudicas a mis lavanderas que no sé qué bueno dos años se firmó el acuerdo en Granada si se hubiera explicado bien Granada tendría hoy un hospital nuevo funcionando muy bien con tecnología punta que lo tiene y no tendría esas dos cositas que hay ahí ¿quién ganó en eso? ¿los ciudadanos? mentira perdieron aunque salieran a la calle 30.000 ¿quién ha ganado en eso? los que tenían intereses no y los catedráticos del hospital San Cecilio que siguen viviendo como Dios porque son catedráticos y no se les puede tocar y trabajan cuando quieren y cuando quieren no trabajan bueno perdonad un segundo ha terminado el turno de intervención entonces quería hacer un par de recordatorios que son importantes y una vez que el día 21 tenemos ¿has podido traer la hoja? no, no no te ha dado tiempo bueno yo lo anuncio verbalmente aunque lo vaya a recibir por las redes de otra vez el día 21 tenemos la presentación del manifiesto en defensa de la atención primaria de salud lo va a hacer Gloria que no ha podido venir hoy que es médica de familia de Pino Montano con un grupo del personal y de personas vamos a invitar otra vez a las asociaciones y entidades ciudadanas para el tema de la atención primaria en derechos humanos el día 21 a las 7 a las 7 eso es una cosa en la asociación de derechos humanos que está en en la calle Blanco Guay lo vas a recibir lo vas a recibir en el grupo en el grupo Guasa lo vais a recibir segunda cuestión de carácter informativo hoy se ha anunciado que el gobierno este nuevo andaluz ha presentado los presupuestos entonces es importante que veamos a ver dentro de esos presupuestos que dice que tienen un incremento de 10.000 millones de 1.000 millones no sabemos estamos en época electoral me pueden contar lo que quieran yo quiero verlo y sí sí seguro que vamos seguro entonces tendríamos que ver en estos días una comisión nuestra para que en el parlamento nos den lo que ya lo tienen que tener los grupos parlamentarios me imagino que se ha hecho una presentación pública lo primero es que tienen que ir al parlamento para ver nosotros dentro de los presupuestos de la Junta de Andalucía los presupuestos dedicados a los temas de salud y a los servicios sanitarios públicos tercero el tema del hospital militar la movilización que estaban Benito y Eduardo con Eva y con un grupo no está aquí Maricarmen etcétera llevando a cabo la vamos a postergar para octubre pero no sé 19 de octubre 19 de octubre sábado que va a ser una concentración en la esplanada del hospital también recibiréis información otro tema aquí hay camisetas y papeletas de una rifa para hacer un viaje en el río Guadalquivir 8 personas después otro tema informativo otro tema informativo importante compañero Carlos Carlos te está riendo y voy a aludirte personalmente el compañero Carlos Yañez como sabéis está en un proceso de expediente disciplinario que ha salido ya a relucir en la prensa que en el plano judicial una de las denuncias que le habían puesto ha quedado sobreseída y tenemos que estar atentos porque si tú quieres informar Carlos porque posiblemente la marea la convoquemos para hacer algún acto frente a la inspección informa brevemente Carlos brevemente lo último acontecimiento como tú lo comentabas es que la anterior delegada del PSOE pues no tengo suerte ahora te doy yo no tengo suerte ahora te doy bueno ahora te doy determinadas cuentas de sesión sin que me dieran buscar garantías y la utilización de copias de garantías que hayan tenido bueno el caso que ese procedimiento penal que no encontró precedentes de la inspección precisamente al excesor que me denuncie precisamente un presunto delito de desevidencia que admitió al juez de trámite por la fiscalía del PSOE como tal el presunto del impuente tuve que declarar el pasado 7 de marzo después de institución de la pena aquí en la institución número 4 y pocos días después a los dictados de sobreseguimiento y archivos pero pocos días después la delegación porque sigue en la inencia a pesar del nuevo gobierno los gobiernos como sabéis en muchos sitios se han quedado solamente en las fachadas por ahora no han cambiado ni a los asesores personales ni a los secretarios de delegaciones ni a mucha carga que tenían de PLD sobre todo nivel PLD de jefe de servicios de general tanto esa inencia continúa porque los hemos pillado es decir los hemos pillado los directados ellos sí son delincuentes que han cometido un delito de admisión tenían que haber dado cuenta del informe y de los 1578 folios que recopilamos durante la investigación durante 6 meses donde se evidencia un delito múltiple y gravísimo contra la salud tenían que haber dado cuenta la autoridad oficial como concluir yo un informe entre otras y no lo hicieron eso se llama delito de admisión por parte de la autoridad que es competente en eso total que como ellos son los delincuentes están pillados pues continuan con el ensañamiento yo creo que intentando desacreditar a la autoridad de que se llama a mí por elincuente que sería la manera que ellos podrían zafarse de esa irresponsabilidad y el caso es que después del sobreseguimiento el 13 de marzo que dicta el auto el juez después recibo un pliego de cargo de uno de los expedientes escenarios que tenía abierto que era el primero de junio del año pasado entre otras cosas me acusaban de negarme a investigar y de tal y me mandan una propuesta de resolución y me mandan también en este mismo mes de abril del segundo expediente que me abre en octubre por negarme a entregar los resultados de la investigación de intentado que tienen más tiempo y mandarme ahí que me puse de esas dos cosas contradictorias pensé y fases y falsas dos pero bueno el caso es que he recibido ya la propuesta de resolución del primer expediente donde me acusan de una falta muy grave ya no hay en tal sino que hacen recorrer de historia un par de traigo usando otra cosa de no sé cuánto una muy grave tres años de suspensión firme y una grave por no sé qué más por meterme con el Alfredito de Colacarcía en un correo electrónico interno nuestro diciendo que era un fantasma no con esas palabras pero por un lenguaje políticamente correcto o digamos mínimo correcto pero interno es decir con el Alfredito de Colacarcía y al final no me digo lo que la puerta de la historia no los que traban directamente para Quirón y para la orden hospitalaria de esos banderías y por eso pues me causan de una falta grave tres meses más y estoy pendiente de que me llegue el portal que siguen siguen pitonando siguen dando suerte de hecho acabo de hablar con mi abogado y dije mira yo esto ya lo que se me ocurre es directamente una cadena criminal por prevalicación bueno pues estamos atentos porque esto es un tema ¿y tú cómo ves por ejemplo antes de eso de que se tomen medidas de ir allí a no lo sé esto es un problema yo no lo he hablado antes pero lo que tiene un problema es un problema que no lo he explicado pero tiene un charme por lo menos yo no lo apoyaría así yo no lo voy a dar a la actual yo tampoco creo que le va a asustar a peor pero hombre que los afectados de idental que es lo que él ha defendido salgan en su defensa queramos nosotros que es un proceso casi espontáneo si es espontáneo sí pero porque tú ya no lo puedas evitar pero que él no él tiene que estar al margen de eso yo estoy hablando como afectados de identales gracias el presidente de la situación afectada de idental porque en ese caso usted puede tender a la movilización o no puede ser que la idental ha hecho un fraude de ley y debe estar condenado y por qué le viene con él por lo que claro es que en su informe se debe tener conocimiento de la fiscalía y el cierre de la clínica y no lo hicieron si se le parece por terminar yo os agradezco muchísimo el regimiento y el respaldo que siempre he demostrado y no descarto que son momentos de la actividad en el marco de otras actuaciones que están haciendo mis abogados ya como las películas tengo dos abogados un catedrático de hecho administrativo elaborando un dictamen y una procuradora lo cual implica una ruina o sea cuatro abogados como las películas mis abogados tienen que hacer un crowdfunding menos mal que se ríe un poco la cuestión la cuestión es que puede cuadrar pero lógicamente después y después transcurra el plazo de alegaciones a la propuesta de resolución y veamos si hay alguna respuesta por alguna llamada a la puerta que toma acento y si hay alguna respuesta de algún tipo o no o vemos como está la cosa en cualquier caso sería para el mes de junio cuando se le diera el resultado de la BPR y las cosas un poquito más sensibles a otras noticias a otras deberes y está esperamos y esta mañana me ha llamado Tony Sopra ¿no? me ha dicho ¿eso cómo va? yo que sé así estamos pendientes de... bueno pues por favor que no se os olvide los que queráis y tengáis interés en comprar un libro ¡Gracias!